El día de hoy vamos a ver lo que es programación. La semana pasada habíamos estado viendo lo que era la preparación de la máquina herramienta, principalmente los puntos característicos. Habíamos visto cómo calcular los valores de XH y de ZH justamente para poder tener en cuenta cómo es la preparación, en definitiva, para poder darle al control numérico la información para que nosotros podamos hacer la programación teniendo el origen de coordenadas de la posición y la trayectoria que va a realizar la herramienta desde el plano de la pieza frenteada o terminada y que las coordenadas se correspondan con justamente el filo de la herramienta. En este caso, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver lo que tiene que ver con programación. Nosotros vimos algo de programación lineal, pero lo vamos a repasar ahora de forma rápida y vamos a entrar ya directamente en el código para una programación sencilla. En principio va a ser un cilindrado y después vamos a ver dos ciclos fijos. Esa es la idea de lo que tendríamos que hacer hoy. La idea es que después eso lo podamos probar en un simulador justamente que nos permite trabajar y probar el programa que nosotros hicimos principalmente en un control, en este caso 80-20, 80-25, y lo que vamos a hacer también es que ustedes escriban el programa. En principio la idea era que ustedes pudiesen manejar el entorno de la simulación, pero bien si nosotros podemos en este caso con este programa ceder el control, particularmente la ventana de este programa en particular, permite que nos desplacemos sobre el entorno de la simulación, pero no nos permite ejecutar o hacer clic o utilizar como dispositivo de entrada el teclado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir un blog de notas, alguno de ustedes va a escribir el programa que nosotros estuvimos haciendo, lo vamos a probar y de esa manera, bueno, vamos a tomar un poco contacto con el entorno de simulación. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que habíamos visto la semana pasada, algo que quieran comentar, algo que no haya quedado claro, si no, comenzamos. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, entonces vamos a repasar un poco las funciones preparatorias que fueron las que vimos la semana pasada. En principio, como dijimos, si nosotros encendemos el control y nosotros ya tenemos el equipo referenciado y ya tenemos las herramientas medidas, porque nosotros vamos a programar siempre bajo el supuesto de que las herramientas están medidas, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuál va a ser el origen de coordenadas del que vamos a trabajar. Como ustedes saben, el origen de coordenadas por default va a ser el cero de máquina, a nosotros ese cero no nos sirve para poder programar, nosotros tenemos que ir al cero de pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la función preparatoria, que recuerden que las funciones preparatorias son las que se van a mantener activas, a no ser que nosotros escribamos alguna que la contradice, en este caso la función preparatoria del G53 al G59 nos va a permitir desplazar el origen de coordenadas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es correr el eje de coordenadas respecto del eje Z, 150 milímetros, porque esa es la medida a la cual vamos a tener el frente de la pieza mecanizado, la pieza terminal. Recuerden que nosotros cuando escribimos el comando G54 seguido de una coordenada, nosotros lo que vamos a tener, o nosotros lo que vamos a poder observar, es que en la tabla en definitiva del control numérico solamente se van a cargar esas coordenadas, pero no se va a hacer efectivo la utilización de ese traslado, sino que eso se va a hacer cuando escribamos el comando G54 solo. Entonces, nosotros ahora sí, si miramos en el display, vamos a ver justamente la posición, en este caso el cero de torreta, porque no hemos llamado a ninguna herramienta, entonces vamos a ver la posición del cero de torreta respecto del cero de pieza, porque hicimos el traslado de origen. Ahora bien, lo que vamos a hacer después es justamente decirle al control, con qué herramienta estamos trabajando. Nosotros, como ustedes saben, vamos a tener una ubicación física en la torreta, que en este caso, por ejemplo, la torreta que estamos visualizando son 8 posiciones, entonces tenemos físicamente la posibilidad de colocar la herramienta en 8 posiciones diferentes, y lo que nosotros le vamos a indicar también es dónde está en la tabla de compensadores de herramienta el largo que nosotros hemos medido cuando hicimos la preparación. Entonces, particularmente en el control Fagor, nosotros lo que vamos a hacer es indicarle con la letra T que vamos a llamar a la herramienta. Con los primeros dos dígitos, con los primeros dos dígitos, le vamos a indicar al control en qué posición de la torreta se encuentra la herramienta, y seguido de un punto, con los otros dos dígitos, le vamos a indicar en qué fila de la tabla hemos cargado los compensadores que nosotros medimos, en este caso es una herramienta de exterior, que medimos haciendo un proceso de cilindrado con el procedimiento que vimos la clase pasada. Entonces, bien, de esa manera nosotros agarramos y tenemos la herramienta cargada. Recuerden que acá arriba, a la derecha, a la izquierda, yo esto acá lo puedo agrandar, veo que no es, ahí está, así se ve mejor. Acá arriba, a la izquierda, ustedes tienen el plano de la pieza que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Nosotros nos estamos centrando en las funciones preparatorias, pero la idea es hacer ese plano. En la herramienta, en la posición 1, lo que vamos a tener es una herramienta de cilindrado, porque nosotros lo que tenemos que hacer es un cilindrado exterior. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar, vamos a modificar el diámetro del material de partida en una longitud de 50 milímetros para poder lograr justamente la pieza que tenemos en el plano, dado que nuestro material de partida tiene 151 milímetros de largo y tiene en diámetro, en este caso, 50 milímetros. Bien, una vez que nosotros cargamos la herramienta, tenemos la posición, le dijimos dónde está la posición, nosotros le dijimos dónde está físicamente la herramienta, también le dijimos dónde está cargado el compensador. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la función preparatoria G96, que nos indica que vamos a trabajar con una velocidad de corte constante, ¿no? Esto nosotros lo hemos hablado la semana pasada. Y con el control numérico, dado que podemos controlar el giro del usillo en combinación con la posición del filo de la herramienta, podemos calcular y efectivamente podemos trabajar a una velocidad de corte constante y de esa manera aprovechar el mejor rendimiento de las herramientas de corte. Y también, una vez que nosotros seleccionamos en función del catálogo y de las condiciones que a nosotros nos indican, también tener una idea certera de cuánto deberían durar los filos en cantidades de piezas o en tiempo de contacto del filo de la herramienta, ¿no? Que generalmente, si uno trabaja por default son unos 15 minutos. Entonces, bien, G96 nos indica que vamos a trabajar con una velocidad de corte constante. La letra S nos va a indicar que después de esa letra S vamos a tener que indicar la velocidad de corte. En este caso, nosotros decidimos trabajar con 120 metros por minuto. ¿Por qué 120 metros por minuto y no 250 y no 300? Porque es un valor arbitrario que nosotros estamos colocando acá, que en definitiva, en la realidad, en la práctica, va a salir del catálogo y en función del tipo de material que querramos mecanizar y del tipo de material de herramienta, la geometría del inserto y demás condiciones que nosotros ya hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá en la programación simplemente estamos colocando un valor, pero cuando ustedes estén programando para un control específico, ustedes tienen que saber con qué herramientas se va a programar, ustedes tienen que saber qué herramientas, qué materiales se van a mecanizar, bajo qué condiciones para justamente esta velocidad sea la que recomienda el fabricante para esas condiciones. Con M3 nosotros lo que vamos a hacer es poner a girar el lucillo. ¿En qué sentido con M3? Particularmente en el sentido de giro en el que nosotros vamos a poder arrancar viruta. En este caso, con la función M3. Con la función M4 lo que vamos a hacer es que el plato gire en el otro sentido y con M5 lo que vamos a hacer es que el plato se detene. En este caso, nosotros lo que estamos colocando, porque como bien decía un compañero la semana pasada, justamente si trabajamos a velocidad de corte constante y nosotros empezamos a acercar el filo de la herramienta hacia el eje de rotación del plato, lo que nos encontramos, lo que nos encontramos es que el control para mantener la velocidad de corte lo que va a hacer es tratar de hacer girar el plato las máximas revoluciones que le permite mecánicamente el torno. Entonces, en este caso, para eso tenemos una función G92, que es un limitador de velocidad de giro, para el cual nosotros le vamos a poner un número que nosotros entendemos en función de la pieza que esté colocada, de qué tan excéntrico puede llegar a girar y demás, en función de eso le vamos a colocar un número de revoluciones en RPM máximo al que nosotros vamos a limitar el giro del plato. Entonces, por ejemplo, en esta condición en la cual nosotros acá tenemos que la herramienta está haciendo una operación de frenteado, en ese caso, la velocidad de giro se va a ver vista o se va a ver limitada a 1200 RPM, con lo cual en algunas condiciones o en algunos puntos no vamos a poder mantener la velocidad de corte constante, pero la idea es que piezas voluminosas o piezas que no giran de forma concéntrica o piezas que son muy pesadas, no giren excesivamente rápido, sobre todo cuando uno está mecanizando un cono, cuando uno está mecanizando o cuando uno está haciendo un frenteado con el que tenemos ahí en la imagen. ¿Por qué 1200 RPM y no 2000 y no 800 y no 200? Eso va a depender de la pieza que subamos al plato, y eso va a depender un poco de la experiencia de quien esté ahí en el plato. Particularmente nosotros nuevamente acá ponemos un valor arbitrario porque la idea es que podamos trabajar sobre la programación. Yo con esto estoy yendo rápido porque lo hemos visto en la clase pasada, digamos, entonces no quería que en el programa aparezcan estos cinco bloques y que no haya explicación alguna sobre qué significaba cada uno de los comandos, pero vamos rápido porque esta explicación ya la hemos dado. Entonces, ahora sí vamos a empezar también sobre lo que tiene que ver o con lo que tiene que ver ya con el desplazamiento de la herramienta. ¿Por qué? Porque en esta posición en la que estábamos anteriormente todavía no hemos desplazado la herramienta, simplemente lo que hemos hecho es que empieza a girar el husillo. Le hemos dicho con qué herramienta estamos trabajando, que eso significa, le estamos diciendo al control dónde está ubicada la posición del filo respecto de la torreta y le dijimos al control que no me muestre las coordenadas respecto del cero de máquina, sino que me muestre las coordenadas de la posición del filo de la herramienta respecto del frente de la pieza terminada. Entonces, bien, cuando nosotros empezamos ya ahora a diseñar si el proceso de mecanizado, cómo la vamos a mecanizar la pieza, qué operación vamos a hacer primero, si primero vamos a hacer un frenteado, si primero vamos a hacer un cilindrado, cómo vamos a hacer la terminación, cuántas pasadas vamos a dar, todo eso lo tenemos que definir ahora, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, digamos, esto claramente queda a criterio de la persona que va a mecanizar en función de su experiencia y en función de la geometría que se tenga que realizar, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, un frenteado. ¿Esto qué significa? Que vamos a venir con la herramienta y vamos a sacar todo este excedente de material que tenemos acá en la zona central, ¿no? La zona frontal. Cuando nosotros hacemos esa operación de frenteado, vamos a sacar la totalidad de material que tenemos aquí en esta zona. Así que fíjense que, por ejemplo, el material de partida tenía 151 milímetros de largo. Eso significa que nosotros vamos a tener que acortar la longitud del material de partida en un milímetro. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar la herramienta a esta posición, vamos a desplazarla, en este caso, de forma vertical o a lo largo del eje X, hacia el centro de rotación del plato para justamente poder hacer esa operación de mecanizado. Como la vamos a hacer en una sola pasada, la profundidad de pasada ahí es de un milímetro, digamos, no hay mucho más para comentar al respecto. Pero sí, después tenemos que ver cómo vamos a hacer la operación de cilindrado. Una vez que lleguemos hasta aquí, vamos a tener que retirar la herramienta y vamos a tener que hacer esta operación de cilindrado. Para el cilindrado, nosotros en este caso, vamos a hacer dos pasadas. Vamos a hacer una pasada de desbaste y una pasada de terminación. Nosotros, la semana pasada, habíamos comentado que si tenemos que reducir el diámetro del material de partida, que es de 50 milímetros, tenemos que llevarlo a 45. Nosotros en el diámetro tenemos que sacar 5 milímetros, pero en cada pasada, en el radio que nosotros estamos atacando justamente en esta zona, nosotros el total de material que tenemos que sacar en este caso son 2,5 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, nuevamente, ahora vamos a girar este puntero, si nosotros acá posicionamos la herramienta de forma tal de retirar 2,5 milímetros de profundidad, nosotros lo que vamos a hacer en el diámetro es estar sacando 5 milímetros, ¿está bien? O sea, todo lo que nosotros saquemos en profundidad de pasada en el diámetro va a ser el doble. Entonces, para poder realizar esta operación en la que vamos a hacer una operación de desbaste y una determinación, entonces en este caso lo que vamos a hacer es sacar una totalidad de material, o el total de material, de 2,5 milímetros. Bien, entonces, ahora sí, una vez que nosotros ya definimos cómo va a ser la estrategia de mecanizado, cómo vamos a mecanizar esta pieza, lo que vamos a hacer es ya empezar a programar las trayectorias, ¿no? Decirle a la herramienta hasta dónde se tiene que desplazar, hasta qué posición y de qué manera. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es desplazarnos hacia el lugar en el cual nosotros vamos a hacer el frenteado. Entonces, yo acá le voy a cambiar esto, el color, porque justo ahí ya usé rojo. Entonces, vamos a hacer este color azul. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es desplazarnos a una posición, recuerden acá, que el eje Z, ¿no? El eje Z es el que se comanda, ahí está, el que nos controla los desplazamientos hacia el lado. Entonces, respecto del eje Z, respecto del eje Z, nosotros nos tenemos que mover a una coordenada en la cual cuando la herramienta se desplace hacia abajo, directamente ya podamos sacar toda esta cantidad de material en el frente, ¿no? Que dijimos que lo vamos a hacer todo en una sola pasada. Vamos a dejar el frente de la pista terminada en una pasada. Entonces, a la coordenada en Z que nos tendremos que desplazar es justamente esta coordenada Z0. En X nos vamos a tener que mover a una posición, a una posición, recuerden que X justamente es este otro eje, ¿no? En X nos vamos a tener que mover a una posición en la cual nosotros no tomemos contacto con la pieza porque nosotros primero nos queremos aproximar. Entonces, al aproximarnos tenemos que hacerlo a un diámetro superior al diámetro de la pieza. En este caso, la pieza tiene 50 milímetros. Decidimos desplazarnos a una coordenada que es X52. Recuerden que si nosotros nos desplazamos a una coordenada 52, en realidad estamos a un milímetro de la superficie de la pieza. Y esto es importante por lo siguiente. Cuando ustedes realizan esta operación o cuando ustedes hacen esta programación, parten del siguiente supuesto, ¿no? Que es el que estaba acá, que el material de partida tiene 151 y que el diámetro de material de partida tiene 50 y gira de forma concéntrica. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque imagínense que en el corte ustedes están trabajando con un proceso de, por decirlo de alguna manera, de aserrado o están trabajando con materiales de partida que el largo puede venir más o menos un milímetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, en vez de 151 vino de 150? Y ahí lo que va a pasar es que ustedes este sobre material acá que ven en rojo va a ser prácticamente nulo, no van a tener material para sacar, la herramienta va a bajar y la terminación prácticamente les va a quedar como vino ese frente, ¿no? Ese frente cortado. Ahora, ¿qué pasa si la pieza vino de 152? Y si la pieza vino de 152, este sobre material va a ser el doble del que ustedes pensaban y ahí corren cierto, o sea, ustedes corren riesgo en esa operación de que ya estén sacando un volumen de material a una profundidad demasiado grande y como ustedes saben ahí los esfuerzos sobre filo van a ser mayores y pueden correr el riesgo de romper la herramienta. Entonces, en este caso, nosotros lo estamos haciendo con fines didácticos, pero en una pieza real, bueno, quizás, si ustedes no tienen esta distancia bien controlada, bueno, no estaría mal hacer una sucesión de frenteados por más que en algunas piezas haya algunas pasadas que sean en el aire, ¿no? porque, digamos, no van a tener material para sacar, pero van a asegurarse de que esa forma no saquen mucho material en una sola pasada. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si estamos a un milímetro del diámetro exterior de la pieza, tenemos que tener cuidado en cómo gira esa pieza. Si la pieza gira de forma excéntrica, si es una pieza que, por ejemplo, no tiene una geometría regular porque viene de forja, porque viene de fundición, bueno, quizás esta medida no sea suficiente, quizás no tengamos que ir a un valor de X54 ¿para qué? Para estar a dos milímetros de la superficie y evitar así de esa forma que nosotros podamos impactar la pieza cuando nos aproximamos. Esto nosotros lo vimos en la clase pasada e igualmente dijimos ¿cómo nos vamos a desplazar hacia esa posición? La verdad es que como en principio nosotros no sabíamos dónde, no sabemos dónde está la herramienta, no sabemos dónde se encuentra posicionada antes de que nosotros empecemos el programa, lo que sí sabemos es que no estamos mecanizando, entonces en consecuencia lo que tenemos que hacer es movernos lo más rápido posible, ¿está bien? Eso significa que nos vamos a mover con la mayor velocidad que nos permita el torno, para eso tenemos la función de posicionamiento rápido que es la función nuevamente G0 que como decíamos anteriormente esta función va a permanecer activa hasta que nosotros no realicemos o no ejecutemos algún comando que la contradiga entonces vamos a decirle al programa cómo queremos movernos nos queremos mover en G0 y hacia dónde nos queremos mover a esta coordenada. Esto creo que no es muy complicado pero sí lo que por ahí es importante que si acá se generó alguna duda la evacuemos así que si usted tiene alguna duda algún comentario que quieran hacer les dejo el espacio para que puedan hacerlo ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo, profe una consulta cuando se refiere a posicionamiento rápido se refiere al desplazamiento en vacío ¿no? porque creo que también se exacto sí desplazamiento en vacío exactamente sí es justamente o sea cuando nosotros vimos la hoja técnica por ejemplo de los distintos por ejemplo tanto de los centros de mecanizado como de los tornos control numérico que vimos a lo largo de la clase es justamente el movimiento en vacío ¿está bien? por ejemplo en un torno puede ser 17-18 metros por minuto por ejemplo en una fresadora puede ser 18-20 metros por minuto la velocidad de desplazamiento en vacío no sé si hay alguna otra duda sí, esa era mi duda quería saber si se referían a lo mismo pero bueno sí, sí, claro es eso es lo mismo posicionamiento rápido movimiento en vacío tal cual sí exactamente es exactamente lo mismo listo gracias no, por favor ninguna otra duda con el posicionamiento alguien por ahí le genera alguna duda que acá el X sea 52 que Z sea 0 no hay ninguna duda en ese sentido bueno, perfecto bueno, perfecto buenísimo perfecto entonces nosotros ahora lo que queremos hacer es sí el Z 0 sería el Z 0 de pieza ¿no? el Z 0 es justamente la posición en la cual la pieza va a quedar terminada porque viste que nosotros habíamos dicho que o sea te frenteó y se fue a donde va de gastar primero la herramienta claro cuando vos acá frenteás te vas a venir justamente con el filo de la herramienta a la posición o a la geometría donde la pieza ya te quedó terminada la posición en este caso en el cual si vos podés medir con un calibre el largo de la pieza te va a dar 150 milímetros ok gracias no, por favor por eso les digo generalmente se suelen generar dudas digamos yo sé que muchas veces cuando nosotros lo hacemos presencial surgen más dudas o se suele preguntar más por eso les consulto digamos no tengan por favor ningún reparo en abrir el micrófono y consultar bien entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es nos vamos a mover después de haber escrito este comando ahí sí ya vamos a tener el primer desplazamiento que va a ser de una posición desconocida que nosotros teníamos hacia esta posición en la cual nosotros ahora ya sí sabemos dónde está el filo de la herramienta está en esta posición y ahora nosotros queremos hacer el frenteado que era esta primera operación entonces en el frenteado nosotros ya nos vamos a mover con una velocidad controlada acá yo ya me voy a adelantar porque esto lo hemos visto en la clase pasada que era con interpolación lineal que era el comando G1 ahora a mí lo que me interesaría que alguien de ustedes me pueda decir es qué coordenadas de X y qué coordenada de Z tendríamos que darle para que justamente la herramienta haga este proceso de frenteado ¿no? ¿cuál es esta coordenada que está acá? ¿no? digamos esta sería la coordenada a la cual yo quiero desplazar la herramienta esta coordenada compuesta por un valor de X y un valor de Z aquí está X 0 no X 0 el Z es el que se queda en 0 el Z se queda en 0 ok Z 0 Z 0 X 0 esta coordenada es X Z 0 ¿estamos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo? sí es el origen de coordenada ¿no? digamos es coherente ¿no? digamos es el valor X 0 y Z 0 entonces nosotros en rigor de lo que estamos hablando nosotros teníamos que poner G1 X 0 Z 0 y después su valor de avance porque dijimos que en la interpolación lineal tenemos que definir un avance ahora bien si nosotros vamos a la diapositiva que sigue acá está la explicación de movimiento vacío movimiento rápido así que la paso de largo y fíjense sin embargo que nosotros acá cuando escribimos solamente aparece X 0 ¿no? no aparece el valor Z 0 y esto tiene que ver con que la coordenada efectivamente es X 0 Z 0 es el origen de coordenadas pero nosotros si ya escribimos la posición en uno de los ejes no es necesario si no nos vamos a mover en ese eje volver a escribirla ¿está bien? entonces en la programación solamente vamos a escribir la coordenada del eje X o la coordenada del eje Z si nos queremos mover justamente paralelos a la dirección de ese eje vamos a escribir las dos coordenadas cuando estemos interpolando eso significa cuando querramos hacer un movimiento en diagonal ¿está bien? con el comando G1 de interpolación lineal entonces después vamos a ver en los ciclos fijos que bueno cuando uno quiere hacer un ciclo fijo a veces esta estructura no se mantiene y hay que escribir las dos coordenadas siempre por decirlo de alguna manera pero para lo que tiene que ver con este tipo de programación fuera del ciclo fijo no es necesario entonces como en Z ya estaba en 0 como en Z ya estaba en 0 ya estaba de antes en 0 escribimos solamente G1 X0 y en este caso el avance con el cual queremos que se desplace la herramienta que esté este valor de avance que por default está en milímetros por vuelta nosotros lo que tenemos que hacer siempre para que este valor de G1 se ejecute con este avance es escribir este valor de F en algún momento del programa ya sea previo a la aparición del G1 o en el mismo bloque del G1 si nosotros este valor de F no lo escribimos corremos el riesgo de que salte un error en la ejecución del programa o que en el peor de los casos la herramienta por no tener una velocidad cargada se mueva a la máxima velocidad de los ejes y como esta es una función nuevamente este es un comando modal este valor de 0,08 una vez que yo lo escribo queda en el control el control le queda guardado este valor entonces ¿qué pasa? si yo ejecuté un programa anteriormente en el cual este valor de avance era 0,15 por decir algo y acá no escribo nada en el programa corro el riesgo también de que el control use esta velocidad que fue la última que estuvo cargada en algún programa anterior entonces no tener control del avance como ustedes saben si el avance es mayor al que puede soportar la herramienta que ustedes saben que el avance puede soportar depende del radio de punta depende del ángulo de filo si el ángulo si el avance justamente es mayor al que la herramienta puede soportar puede tener una rotura puede tener una sobrecarga sobre el filo y lo puede romper entonces es importante que este valor no nos olvidemos en la programación bien ahora estamos en esta posición y esto sí fue lo último que hemos visto la diapositiva que viene está la explicación de lo que es interpolación lineal lo hemos visto así que también lo voy a pasar y acá sí todo esto que viene de acá en adelante es nuevo entonces acá yo lo que les voy a a pedir es que acá empecemos a trabajar este empecemos a trabajar juntos a ver en qué tenemos que hacer ahora que estamos con la herramienta en el eje de rotación la pieza en este caso seguramente va a estar girando la máxima cantidad de RPM que le programé en este siglo acá a 1200 RPM porque le puse que esa va a ser la limitación y acá estoy justo en el momento que para mantener la velocidad de corte constante tengo que girar la máxima velocidad posible del plato tengo la herramienta en ese punto y ahora qué hago y lo que quedaría es poner posicionar otra vez la herramienta para alejarla bien me imagino que el comando quedaría más o menos como G0 X52 y Z0 otra vez perdón que me cuesta mucho escribir con el mouse no es perdón pido disculpas porque es G0 X52 Z0 ok es coherente con lo que vos estás diciendo con lo que vos planteás digamos hacia dónde posicionar la herramienta qué opinan qué opina alguien más tiene alguna opinión sobre hacia dónde no había que alejar un poco la herramienta cuando la quiero no la quiero sacar a ver si se alejarla por ejemplo para allá digamos porque no es que si vuelvo puede quedar alguna remada en el Z positivo iría 1 por lo menos ahí está acá tenemos otra alternativa entonces Z1 tal cual digamos acá el razonamiento que el razonamiento inicial es correcto pero justamente lo que sucede es esto acá hay un retorno elástico cuando uno mecaniza con lo cual si uno vuelve sobre la misma sobre el mismo trazo vertical lo que va a pasar es que la herramienta va a tomar contacto nuevamente con el material inclusive si ustedes hacen esto van a ver que hasta sale van a ver que sale algo de piruta justamente por retorno elástico con el adicional de que encima ustedes acá ya se están moviendo con una velocidad rápida entonces si es correcto que nos desplacemos en Z1 y está muy bien esta coordenada X52 porque esto nos va a llevar para acá ahora bien si nosotros nos estamos alejando y nos vamos a nosotros qué es lo próximo que tendríamos que hacer o sea cuál es la próxima operación porque en X52 no vamos a ir por fuera del diámetro estaría bueno dejarlo en X45 ya directamente o bueno depende de lo que vayamos a sacar por pasada exactamente exactamente si nosotros acá tal cual si nosotros acá ya sabemos que tenemos que hacer una operación posterior bueno quizás en vez de X52 podemos aprovechar ya y escribir una coordenada de X que sea que esté acorde con la próxima pasada que vamos a hacer por ejemplo recién decíamos X por ejemplo decías X49 en X49 para hacer una cuenta nada más ¿cuánto estaría sacando de pasada en X49? 3 milímetros 1 milímetro 2 milímetro 1 y medio por pasada sería por eso si yo me voy a la coordenada de X49 acá a la posición X49 ¿cuánto le voy a estar sacando en el diámetro le voy a estar sacando un milímetro ahí estamos tiene 50 en 49 le voy a sacar un milímetro ahora por pasada 0 con 5 5 décimas claro 0,5 si vamos a 49 vamos a estar sacando 5 décimas si nosotros queremos hacer una pasada por ejemplo por decir algo acá tenemos que sacar 2 milímetros si nosotros queremos sacar por ejemplo un milímetro y medio y dejar un milímetro para la pasada final ¿está bien? de un milímetro en el diámetro ¿no? de un milímetro en el diámetro debemos sacar un milímetro perdón si nosotros queremos sacar 2 milímetros y medio en la pasada ¿no? nosotros tenemos que sacar 2,5 2,5 milímetros de pasada ¿no? de profundidad total de P P tiene que ser igual a 2,5 en el total entonces por ejemplo nosotros podríamos decir bueno vamos a una pasada de 2 milímetros ¿está bien? de desbaste te vas a la pasada para desbaste y después hacemos 0,5 para la terminación ¿está bien? por ejemplo digo podríamos hacer esto como cualquier otra profundidad ¿no? esto va a depender de la capacidad que tenga la herramienta radio de punta y demás si nosotros por ejemplo decimos queremos hacer el desbaste y queremos sacar 2 milímetros de profundidad de pasada con la herramienta ¿a qué coordenada la tendríamos que llevar? y X46 exactamente X46 porque si sacamos 2 milímetros profundidad pasada en el diámetro vamos a sacar 4 milímetros esto más o menos queda claro todos más o menos lo llegan a ver o hay alguien que le genera alguna duda porque está bueno ahora que si surge lo podamos si surge más adelante también digo pero si quieren si nosotros sacamos 2 milímetros de profundidad pasada sacamos justamente en este radio sacamos 2 en la revolución vamos a sacar 4 milímetros la pieza nos va a quedar de 46 y después vamos a tener que sacar 1 milímetro en el diámetro o 0,5 milímetros de profundidad pasada entonces acá por ejemplo si quisiéramos hacer un desbaste de 2 milímetros el valor de X tendría que ser 46 si quisiéramos dejar la pieza terminada en una sola pasada ¿qué valor va a tener que tener X? si quisiéramos dejar la pieza terminada en una sola pasada ¿no? ¿qué les parece? ¿X 45? 45 claro exactamente que esto es lo que nosotros dijimos por esto nosotros hicimos este esfuerzo en la preparación ¿no? para que en la pasada determinación justamente el valor de X coincida con el diámetro después yo voy a medir con un calibre en este caso X 45 tal cual entonces bien fíjense nosotros acá que escribimos X 46 ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? vamos a hacer una operación de desbaste y vamos a sacar 2 milímetros de profundidad de pasar ¿está bien? fíjense que el valor de Z como ustedes dijeron es 1 porque nos alejamos la herramienta entonces nos queda posicionada la herramienta en este diámetro 46 y nos queda lista justamente para hacer esta operación de desbaste en el cual vamos a sacar 2 milímetros de profundidad de pasada y vamos a dejar la pieza en 46 milímetros si la pudiésemos medir con un calibre ¿está bien? y genial perfecto buenísimo bueno tenemos la herramienta ahora si el plato está girando a la velocidad necesaria para que la velocidad de corte sea 120 metros por minuto tenemos la herramienta en esta posición y ahora tenemos que cilindrar digamos ahora acá tenemos que agarrar hacer la operación de cilindrado ¿qué hacemos? ¿cómo nos movemos? ¿qué les parece? ¿y no sería G1 menos 50 en Z G1 Z ahí estamos menos 50 aunque el X ya lo tengo ya lo tengo en la línea esa que tienes ahí no hace falta exactamente el X no hace falta ponerlo G1 está muy bien porque estamos hablando de que es una interpolación lineal lo único que por ahí nos podría suceder o por ahí lo único que podríamos comentar en relación a esta cota es que si vos estás haciendo una operación de desbaste quizás quieras dejar también un poquito de sobrematerial acá en la pared digamos si vos quisieras esto depende de la exigencia que tenga el mecanizado que vos quieras realizar pero si vos acá por ejemplo preferirías sacarlo en una condición de terminación bueno entonces vos acá podrías decir por ejemplo Z menos 49.5 por ejemplo ¿está bien? en función de que después saques 5 décimas con la herramienta de terminación ¿está bien? pero si vos ya directamente en la parte vertical a ver porque también hay una coherencia con el mecanizado digamos si uno acá ya directamente esta pared básicamente sacamos un milímetro de profundidad de pasada y lo dejamos así terminado bueno capaz que tampoco nos molesta mucho que esa parte de acá también quede así terminado digamos ¿no? entonces bueno va a depender un poco de lo que nos exija en este caso que es un ejercicio didáctico vamos a dejarle quizás acá un poquito de material de sobre material entonces como bien vos decías las coordenadas son estas otra cosa que podríamos hacer es aprovechar que el F que habíamos puesto antes este F de 0.08 era un valor de avance para un frenteado ahora en cilindrado por ahí se lo podemos subir un poco eso podría pasar también eso podríamos aprovechar y escribir G1 Z menos 49.5 y acá poner por ejemplo F no sé 0.1 0.15 ¿está bien? aprovechar que en el cilindrado podemos trabajar con un poquito más de avance que en el frenteado ¿está bien? bien fíjense que nosotros acá cuando hicimos el programa dado que esto ya nosotros lo hemos hecho fíjense que dejamos 25 centésimas dejamos dos décimas y media de sobre material en la pared y avanzamos un poquito más rápido justamente para poder bueno para aprovechar un poquito mejor la herramienta en el cilindrado bien este ahora lo que deberíamos hacer es ¿qué les parece? ahora ¿cómo nos movemos? ¿qué hacemos? y la herramienta habría que sacarla en diagonal ¿no sería? o sea vos dirías de acá por ejemplo correrla sin diagonal para allá digamos ¿no? por el tema del retorno del retorno elástico de la pieza claro acá hay una condición que bueno que vos acá como la herramienta vos viste que por ejemplo esta herramienta tiene si la vemos de este lado ¿no? el ángulo de ataque tiene es una herramienta así ¿no? entonces ¿qué pasa? como vos estás metido dentro de la pieza lo que pasa con el material es que te queda así ¿está bien? claro había que sacar en G1 ¿no? claro no sé si es muy gráfico lo que acabo de hacer pero por ejemplo si vos esto lo sacás en diagonal lo que va a pasar es que el material te va a quedar con esta forma ¿no? falta sacar más material todavía claro entonces acá habría que sacarlo en vertical para que justamente la herramienta pueda hacer esto y dejarte ahí te va a quedar el radio de punta de la herramienta acá te va a quedar el radio de punta pero te va a quedar una pared vertical digamos ¿no? ¿cuál era el diámetro mayor, profe? 50 perdón sí, esto es 50 el diámetro eso lo tendría que haber dejado porque parece que a mí me lo ah, no lo tengo en la diapositiva el diámetro es 50 el diámetro el diámetro de la pieza es 50 sería G1 Z50 entonces G1 X50 ¿no sería? G1 X50 está bien G1 X50 bueno con X50 estaríamos justo en el borde de la pieza yo ahí por ahí lo que aprovecharía es que si nosotros cuando nos aproximamos usamos este X52 bueno, aprovechamos y nos aseguramos que salgamos de la pieza ¿no? digamos si en algún momento nosotros tomamos esta condición quizás podríamos salir un milímetro dos milímetros por fuera del diámetro entonces un milímetro por fuera del diámetro estaríamos saliendo en X52 que fue el que usamos antes quizás yo justamente haría G1 X52 ¿no? ahora bien nosotros habíamos dicho que la función G1 es una función modal ¿no? que está activa hasta que nosotros no hagamos una función que la contradiga digamos entonces ¿qué pasa? si yo ya tengo acá G1 escrito ¿está bien? no hace falta volver a escribirlo yo si escribo una coordenada acá por ejemplo X52 lo que voy a hacer es directamente lograr un movimiento en G1 ¿está bien? o sea voy a poder hacer ese movimiento sin la necesidad de escribir G1 nuevamente eso me permite ahorrar algunos espacios o sea que el programa sea más liviano en cuanto a lo que tiene que ver con caracteres y demás y no es necesario escribirlo entonces lo que vamos a hacer es escribir justamente X52 la herramienta se desplaza y algo que yo no les comenté algo que yo no les vengo comentando pero que está que está acá fíjense que acá en la pantalla ustedes tienen por cada movimiento las coordenadas que les va mostrando el display el display acá que les muestra el valor de X al que se movieron y el último valor de Z en el que se encuentra posicionada la herramienta fíjense que nosotros ese valor lo programamos acá en este bloque 90 pero dado que después la herramienta no se movió en Z el display nos sigue marcando ¿está bien? esa posición bueno ya tenemos la pieza devastada digamos ¿no? ahora ¿qué hacemos? ¿qué les parece? y hay que posicionarse de nuevo en Z0 si Z0 perfecto Z0 si y lo que falta para sacar los 0.5 del diómetro no perdón sería Z1 Z1 Z2 Z1 ok Z1 perfecto ¿y qué valor de X? lo dejamos igual nos vamos a a este diámetro de la pieza determinada X45 y nos seguimos moviendo nos movemos en G1 nos movemos en G0 ¿qué les parece? no habría que salir en G0 pero G0 ponemos acá pero X45 quedaría tocando la pieza no no pero estoy en G1 no está está en G1 bueno pero esta es una buena pregunta que se están haciendo porque yo acá me voy a tomar la libertad de irme para atrás fíjense acá ¿qué decíamos de G0? es un movimiento con desplazamiento lineal recuérdense ustedes acá están en X52 en X52 y acá se quieren ir a X45 claro había que hacerlo en distintos escalones sería ¿no? primero movernos en S y después en el otro y puede ser yo puedo hacer que la herramienta se mueva así o puede ser que la herramienta se mueva como la línea azul ¿no? digamos si la herramienta se mueve como la línea roja ¿no? acá ¿no? si la herramienta se mueve como la línea roja y bueno la herramienta va a ser esto quizás llegue a un límite y después baje pero puede ser que choque esto o puede ser que la herramienta haga esto y después ¿me explico? no estoy muy seguro en G0 cómo se va a mover ¿no? si le doy las dos coordenadas juntas si fuera que uno ¿no conviene llevar la Z un poquito más atrás? más de Z1 claro yo acá lo que puedo hacer ustedes recuerden que acá están a un milímetro de la pieza recuerden que en G0 la herramienta se está moviendo quizás a unos 18 metros por minuto yo para estar seguro lo que haría es me desplazarían Z y después me desplazarían X ¿me explico? de esa manera esta distancia digo este bloque de más que voy a escribir por poner primero G0 Z por ejemplo Z1 y después poner X45 en otro bloque en esta distancia tan cortita yo creo que no voy a perder demasiado tiempo y acá me voy a arriesgar a que llevarme a golpear la pieza ¿no? ¿por seguridad? sí y ustedes piensen que acá están trabajando con una profundidad muy bajita ¿no? entonces acá están en diámetro o sea al diámetro 46 ustedes ya lo mecanizaron y quieren ir a un diámetro 45 imagínense que ustedes están desbastando sacando no sé 2 milímetros de profundidad de pasada bueno acá ya tienen un sobrematerial mayor mayor probabilidad de llevarse de golpear eso entonces no sé si ustedes están de acuerdo yo haría G0 Z1 por ejemplo claro porque ya está en X52 por el paso anterior que es G1 G0 Z1 y después abajo X45 sería bueno exactamente entonces ahí está G0 Z1 nos movimos acá a un milímetro de la superficie de la pieza acá sí podemos ser un poco más jugar un poco más finos con la pieza porque esta parte ya la mecanizamos nosotros o sea acá el material si el torno funciona bien si la herramienta no vibró mucho digamos esto tiene que haber quedado ya en medida o sea que digamos si yo pusiera Z05 no tendría que tampoco golpear la pieza pero bueno un milímetro también es una me parece que es una distancia prudencial que también está bien así que G0 Z1 y después X45 y fíjense que acá en el X45 nos vamos justamente acá yo acá lo puse en amarillo a propósito porque justamente acá empiezan a aparecer las coordenadas empiezan a aparecer las coordenadas que se corresponden con lo que nos marca el plano entonces X45 es lo que nos marca acá el plano luego tendría que ver con un calibre y poder chequearlo y el display nos marca X45 bien ¿por qué acá aparecen estos dos valores? ¿qué les parece? ¿por qué? aparece un avance porque el avance el avance estaba en 0.1 sí y esa era la velocidad en RPM me parece claro esa es la velocidad en RPM si nosotros estamos con el G92 adelante y es la velocidad de corte si estamos trabajando con el G96 adelante ¿no? cuando nosotros escribimos el valor de S cuando nosotros escribimos el valor de S después en el programa lo que estamos modificando en el control es la velocidad de corte ¿no? acá lo que estamos diciendo es vamos a aumentar la velocidad de corte vamos a aumentar la velocidad de corte y vamos a trabajar con un avance más chico ¿no? que es un poco para simular las condiciones nosotros no estamos cambiando de herramienta pero lo que estamos diciendo bueno vamos a aprovechar que en la terminación justamente lo que queremos es mejorar la precisión de la pieza así que la precisión dimensional entonces y la terminación superficial entonces bajamos un poquito el avance bajamos la profundidad de pasada que eso ya lo hicimos cuando diseñamos el proceso y para mantener el volumen de viruto un poco más alto aumentamos la velocidad de corte ¿no? eso más o menos queda se entiende ¿no? ¿sí? sí, sí, sí perfecto avance y entonces acá tenemos la velocidad de corte que es levemente más alta bien entonces una vez que ejecutamos este comando justamente lo que va a pasar es que la herramienta ya se va a la posición donde no va a dejar el diámetro terminado vamos a ver que el plato empieza a girar más rápido ¿no? para poder mantener para aumentar la velocidad de corte y con la avance no vamos a notar gran diferencia en ese movimiento bueno ¿qué hacemos ahora? ahora sí ¿a qué valor de Z nos vamos? ¿y con qué tipo de movimiento? ¿por qué la máquina tomó como que usted estaba cambiando la velocidad de corte en metros por minuto en vez de en RPM sin aclarar ¿no? claro porque exactamente porque vos por ejemplo ¿no? vos lo que podés hacer digamos bueno esto yo entiendo que esto vos lo entendiste ¿no? pero esto es simplemente para hacer un ejemplo vos podés hacer G96 o G97 eso eso está eso había quedado claro entonces vos podés agarrar acá en el G96 y poner S120 por ejemplo y o acá poner por ejemplo S1200 si estás trabajando en RPM entonces estos valores de S estos valores de S quedan cargados en el control o sea aparecen acá ¿está bien? este es el valor que queda registrado en el control y si uno vuelve a escribir S en función de lo que uno haya programado acá en este momento está bien acá lo que sucede es que este valor se modifica simplemente con haber escrito el valor de S yo sé que por ahí es confuso por esto ustedes me lo preguntan por esto por el G92 como que en realidad podría pasar que si yo aquí escribo S140 en realidad la velocidad límite o sea el máximo de RPM en realidad acá el control entienda que este tiene que ser S por lo que escribimos ahí 140 entonces que el máximo de RPM ahora me quede en 140 por ejemplo ¿no? eso es lo que me está preguntando claro si yo pensé que cada vez que se le modificaba la velocidad o la RPM había que citar el comando o esa función el código no claro porque como esto es una función modal claro ¿qué pasa? cuando vos escribís S el control lo que dice es o en RPM o en velocidad de corte hay un cambio ¿está bien? si vos no lo escribís acá acá como es la primera parte del programa lo escribimos ¿no? pero inclusive si nosotros acá por ejemplo hubiésemos puesto G96 ¿está bien? lo hubiésemos escrito acá en el primer bloque y acá no lo hubiésemos escrito y poníamos ese 120 m3 el lucillo empieza a girar a 120 m3 en función de este el filo de la herramienta ¿está bien? lo que va a definir si está en RPM o en m3 va a ser este comando G96 o G97 ¿está bien? este valor si bien es un limitante de velocidad no es que después cuando uno escriba S vamos a modificar este valor para este valor sí vamos a tener que poner G92 adelante ah, está bien listo ¿está bien? bueno, buenísimo profe el F que aparece en la línea 120 es F08 ¿no me está modificando el G1 o sí? sí, claro me está modificando el G1 cuando lo ejecute o sea, digamos nuevamente si yo por ejemplo acá acá por ahí ya hice mucho mucho en chat pero no hace falta que estén ahí en la línea que el G1 no, no tal cual este valor cuando uno escribe F0,08 acá inclusive en algunos controles te lo escribe te pone F0, tanto ¿entendés? 0,08 cuando vos escribís F0,1 pasa de este F0,08 a F0,1 cosa que vos lo vas a utilizar cuando escribas el G1 por ejemplo claro, claro está perfecto ahí le vas a está bien perfecto buenísimo es igual que lo que acabé de explicar recién con la velocidad son funciones que quedan activas por eso el problema es cuando uno no las escribe porque cuando uno no las escribe ¿qué pasa? por ahí te quedó activo un anterior digamos ¿no? de un proceso de agujereado de un proceso de alguna operación que has hecho en otro programa y ojo que este valor puede estar activo ¿está bien? de un programa anterior entonces por eso siempre uno lo tiene que escribir para que ¿está bien? en cada programa quede ejecutado por ejemplo yo les hago una pregunta ¿no? si yo sé que voy a ejecutar este programa un montón de veces ¿no? ¿podría usted se acuerda que nosotros cuando hicimos la parte de preparación había un comando que era MDI que yo podía ir ahí y escribir comandos y que queden activos por ejemplo yo puedo antes de escribir el programa poner MDI y poner S 120 y puedo poner F 0.08 y me queda activo en el control y después ejecuto el programa y esto no lo escribo digamos ¿qué inconveniente entienden ustedes que puede pasar con eso si yo hago eso? porque en cada programa escribo este avance y es una función que puede quedar activa porque eso modifica o sea depende por cada herramienta que vamos a utilizar por ahí no es lo mismo una mecha o algo para hacer un agujero o sea depende de la herramienta que voy a usar de la operación que voy a hacer claro los parámetros varían por cada herramienta tal cual y varían por cada herramienta y varían por cada programa y ¿qué pasa? yo de esta forma como acá escribiendo el G54 de esta manera también que es lo mismo yo lo que busco es evitar errores ¿está bien? yo estoy seguro que el G54 lo estoy llamando yo acá y tiene la medida de la pieza que estoy haciendo porque también podría cargar este valor en la tabla y acá abajo directamente escribir G54 ¿está bien? pero ¿qué pasa si alguien entra a la tabla y me lo cambia? ¿me explico? yo como sé que este valor después de este programa no se ejecuta otro o sea justamente poner todos estos parámetros programar de esta manera lo que busca es tratar de evitar errores ¿no? errores que justamente pueden hacer que si el 0 justamente nosotros acá nos confundimos o utilizamos un traslado de origen diferente y el traslado de origen está acá y yo le digo a la herramienta Z0 la herramienta viene acá ¿está bien? no sé si me explico digo justamente en estos parámetros hay veces que lo que vamos a saber es que hay unas cosas que son redundantes que lo que buscan es que no tengamos que no tengamos problemas o que justamente asegurarnos de que el programa va a ser lo que nosotros buscamos inclusive van a ver que los encabezados son mucho más complejos de lo que nosotros escribimos muchas veces en los encabezados se dicen justamente que F F puede ser avance milímetros por vueltas o puede ser velocidad de avance entonces eso también se escribe con un comando G entonces hay muchas veces que en el programa tengo todos los encabezados G54 G90 G96 todo escrito acá arriba para que si alguien estuvo programando en pulgadas porque nos habían dicho que hagamos una pieza en pulgadas todas estas medidas no sean en pulgadas ¿me explico lo que voy? porque son comandos modales que quedan activos yo puedo poner un valor de G que me diga que todos estos valores en vez de milímetros sean pulgadas por default son milímetros pero si alguien en este valor lo cambió y lo ejecutó en un programa anterior todo esto son pulgadas entonces en el encabezado muchas veces van a ver que tienen un montón de valores de funciones modales justamente que lo que buscan es que no se cometa un error de ese estilo ahora ustedes me van a decir bueno profesor de dónde saco los valores de G y demás tenemos un manual hay manuales en este caso el manual del Fagor está acá por ejemplo perdón este es un manual que yo creo que está en el aula virtual si no lo subimos este es el manual del control que nosotros trabajamos que nosotros tenemos y ustedes van a ver también que en el control en los manuales justamente van a tener los valores de G qué significa cada valor de G inclusive cómo programar en función del orden primero se coloca bueno acá por ejemplo está viendo lo de la profundidad de pasada también cómo medir una herramienta fíjense los puntos característicos todo esto está escrito en el manual y quiero mostrarles los comandos los comandos G fíjense acá tienen todos los valores del comando G justamente que sirven para el control con el que trabajamos nosotros ¿no? entonces por ejemplo G96 era lo que estábamos trabajando nosotros para lo que tiene que ver velocidad de corte ¿ven? nos va acá G96 velocidad de corte en metros por minuto G97 velocidad en milímetros por minuto ¿está bien? G90 programación en cotas absolutas también podemos trabajar en cotas incrementales ¿qué es una cota incremental? que cuando nosotros acá decimos G1 X0 le estamos diciendo que en X se mueva 0 milímetros G0 X46 que en X se mueva 46 milímetros no que vaya la coordenada 46 sino que se mueva 46 milímetros desde donde está entonces hay un montón de funciones modales que lógicamente nosotros no las abarcamos todas ¿no? pero que lo que buscan es que nosotros tengamos esa versatilidad para programar inclusive fíjate esto avance milímetros por minuto avance milímetros por vuelta estamos hablando de un avance y de una velocidad de avance ¿está bien? fíjense G95 G94 por eso muchas veces los decabezados nosotros para no hacer tanto lío no lo escribimos pero muchas veces los decabezados van a ver que dice G96 G94 me explico para justamente tratar de evitar que si en algún programa anterior se cambió alguna condición que era por default nosotros acá estemos seguros que lo que estamos haciendo o que lo que queremos hacer sea lo que programamos ahí ¿está claro más o menos eso? ¿o les di por ahí mucha info junta? no, por mí está claro profe bueno, buenísimo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? perfecto espectacular entonces bueno, ahora más allá de todo este lío que hice acá ¿a dónde nos movemos? ¿y en qué tipo de movimiento? ¿qué les parece? en G1 G1 perfecto ¿y? me confunde los ejes que sería Z Z menos 50 Z menos 50 bien no sé por qué me hace esa raya a veces que mantengo apretado y me hace una línea vertical bueno perfecto tal cual ahora ya como estamos en terminación tenemos que buscar estas cotas nosotros en el plano tienen que aparecer esas cotas G1 Z menos 50 tal cual y bueno como dijimos antes como la herramienta tiene este ángulo de ataque ¿no? para que podamos sacar perdón para que podamos sacar este material que había quedado ahí ¿no? esta porción de material que está acá para que la podamos sacar ahora nos vamos a tener que mover también en velocidad mecanizado pero hacia arriba y acá sí nos vamos a desplazar un poquito por fuera del diámetro X52 ¿no? porque bueno ahí ya queremos sacar la pieza y después de que ya nos retiramos acá la pieza ¿cómo quedó? ¿tengo que hacerle algo más? ¿qué piensan? tengo que hacer alguna operación más ya pareciera que no el frenteado ya lo había hecho de entrada supongo que posicionar la pieza lo más lejos o sea posicionar el filo lo más lejos claro yo acá ya terminé el programa lo que voy a hacer es me voy a llevar la herramienta lejos para poder sacar la pieza tranquilo vieron que si no ahí me puede molestar o inclusive sacando la pieza puedo golpear los filos ya directamente acá voy a retirar la pieza del plato entonces la herramienta me la llevo lejos lo hago con G0 lo muevo una coordenada G0 0 no podría ser no, no, no G0 0 o G0 1 va a depender del control con el que estés trabajando por ejemplo nosotros acá nos programamos con G0 G1 hay algunos controles que vas a tener que escribir G0 0 o G0 1 está bien o sea necesitas escribir los dos dígitos del G0 en este caso no hay inconveniente pero hay otros que vas a escribir G0 0 o G0 1 eso va a depender del control pero es la misma función y entonces acá nos movemos en los dos es que saca así si la verdad que desde acá la herramienta hace esta trayectoria o si hace esta trayectoria la verdad que no nos molesta mucho en total ya nos estamos moviendo nos estamos desplazando lejos de la pieza no hay riesgo de colisión y después lo que sí hay un último comando que nosotros acá fíjense que nos retiramos pero tenemos el plato girando si tenemos lubricante tenemos el lubricante tirando lubricante sobre la pieza entonces nosotros podíamos detener el husillo como dijimos en un momento con ese comando M5 o sea funciona auxiliar M5 o podemos agarrar y utilizar este comando que es M30 que lo que me permite a mí es directamente parar el giro del husillo parar el lubricante o sea detener todas las funciones que está haciendo el control y dejarme listo el programa en este bloque ¿para qué? para que yo cuando ponga la pieza nueva nuevamente acá que no está o sea otra vez el material virgen perdón el material virgen es más largo material virgen de vuelta pongo cycle start aprieto este botón que está acá ¿está bien? y ahí arranca el programa de vuelta perdón creo que es este me equivoqué aprieto el botón y el programa justamente el control vuelve a ejecutar el mismo programa entonces esa función M30 lo que hace es finaliza el programa detiene el husillo detiene el fluido de corte y deja el programa listo para ser ejecutado nuevamente si yo pusiera M5 acá va a parar el husillo va a dejar de girar voy a poder sacar la pieza pero el programa va a seguir activo o sea el programa no va a estar finalizado el programa va a estar esperando que yo le dé alguno comando más para que haga entonces con M30 detenemos el programa y queda en este caso el programa listo el programa terminado ¿está bien? si a ustedes les parece lo que vamos a hacer es vamos a vamos a escribir este programita vamos a hacer esto en el en el en el programa en el Wimmysoft para que podamos ver cómo es la simulación y para que ustedes puedan ver cómo es el entorno del programa para poder programar y demás entonces vamos a abrir el Wimmysoft para abrir el Wimmysoft ustedes una vez que bueno una vez que el programa está instalado lógicamente hacemos doble clic en el ícono abrimos un proyecto nuevo cuando abrimos un proyecto nuevo nos van a preguntar bueno ¿qué control estás utilizando? ¿estás utilizando un Fagor 80 C25 un Fanuc un Sinumeric ¿qué tipo de control estamos trabajando? nosotros trabajamos con control Fagor ¿no? para este tipo de programa como el que hicimos nosotros van a cambiar pocas cosas entre un control y otro pero bueno digamos como hay cambios para cada control vamos a tener un manual de estos diferentes en los cuales nosotros nos van a decir qué cosas cambian entre un control y el otro cómo se programan después vamos a ver programaciones un poquito más complejas como son los ciclos fijos y demás bueno ahí vamos a tener algunas modificaciones más entonces seleccionamos torno seleccionamos ¿no? torno porque también podemos elegir control numérico para fresa seleccionamos el torno seleccionamos el control con el que queremos trabajar le damos a aceptar y me van a pedir que le guarde el programa con un nombre le van a decir bueno ¿qué nombre querés ponerle al programa? acá nosotros le pusimos programación lineal le podemos poner cualquier programa cualquier nombre que nosotros querramos en este caso no nos pide como el control que sea no sé P010 o que sea el número del programa si no nos está diciendo un nombre para guardar el archivo y una vez que estamos eso entramos ya en el entorno del programa y acá como esto lo tengo en otra computadora casi vamos a yo voy a dejar de compartir y voy a compartir con la otra computadora para que podamos utilizar este el editor y podamos ver el entorno el entorno del programa así que voy a dejar de compartir y voy a compartir con acá está voy a compartir pantalla y acá tenemos el entorno del programa ¿está bien? bueno bien cuando nosotros abrimos este programa nosotros lo que tenemos que hacer ahora es en principio bueno escribir el programa ¿no? primero escribirlo escribir todo eso que habíamos escrito todo eso que habíamos escrito recién escribirlo y trasladarlo ¿no? a este a este programa entonces para eso lo que tenemos que hacer es ustedes están viendo la pantalla ¿no? sí 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 entonces acá vamos a venir por ejemplo para escribir el programa nos vamos a venir a la parte de editor ahí está va a tardar un poquito porque la computadora particularmente mía es un poco un poco lenta particular pero bueno acá tenemos el contrario y acá me muestran un encabezado ¿no? por ejemplo que este encabezado no es el que nosotros vimos no es el que nosotros hicimos y por ende como no es el que nosotros hicimos y el que nosotros vimos lo vamos a borrar ¿está bien? lo vamos a borrar directamente entonces yo acá lo que voy a hacer es lamentablemente es lo lo poco que lo poco que puedo hacer este vamos a hacer perdón vamos a hacer lo siguiente vamos a voy a escribir acá vamos a buscar el bloque de notas ahora no tenemos el bloque de notas ahí está el bloque de notas ahí voy a abrir otra cosa vamos a cerrar ahí está bien vamos a ver lo que de notas lo tenemos acá yo lo que les voy a a pedir es a algunos de ustedes que simplemente ustedes van a poder escribir acá les pido disculpas porque no van a poder acceder al entorno de simulación pero por lo menos quiero que escriban el programa lo que les voy a pedir es que ustedes arriba en la parte central tienen una opción que dice ver opciones usted dice usted está viendo la pantalla de Germán Abate y al lado dice ver opciones van a hacer clic ahí y alguien de ustedes el que ustedes quieran me va a solicitar el control remoto de la computadora uno de ustedes y quiero que escriba el programa alguien de ustedes acá en la pantalla así que bueno no sé quién 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 lo quiere escribir si no no sé ¿podrían mostrarme otra vez las dimensiones de la pila? sí ahora lo claro bueno ahora lo ponemos ahora te lo muestro yo si no si quieren se los voy dictando no hay problema pero bueno lo que sí necesitaría es que me digan quién lo va a escribir yo me animo dale perfecto entonces te vas a tener el honor no después bueno sí después igual vamos a hacer otra así que también alguien más va a participar así que fíjense tenés que apretar nos dice ver opciones en el zoom arriba del cartel verde ver opciones vas a hacer clic ahí te va a decir solicitar el control remoto ahí me dice solicitar el control remoto y me aparece un cartelito y yo te dejo que vos puedas controlar la computadora ahí le llegó la notificación sí perfecto ahí yo te lo voy a probar y vos cuando hagas clic en la pantalla vas a poder escribir y acá en el editor porque si te vas sobre el otro control ahí está viste porque yo ya estoy viendo que vos moves el mouse vas a tener que hacer clic acá sobre el bloc de notas y escribir sobre el bloc de notas vos decime si funciona se me puso la pantalla en blanco ah ok bueno ah puede ser por ahí por un tema de velocidad de conexión te quedó la pantalla en blanco sí o sea está el icono de que se está cargando el circulito ese ah ok y se me quedó en blanco bueno a ver vamos a hacer una cosa entonces puede ser que entonces por ahí o la conexión mía o la conexión tuya no están funcionando no están funcionando bien bueno vamos a hacer algo lamentablemente entonces esto de solicitar el control por lo menos con este programa está un poco complicado yo lo que capaz que también somos muchos entonces capaz que por eso también yo lo he probado uno a uno y ha andado bien pero capaz que somos muchos yo voy a hacer una cosa voy a voy a dejar de voy a dejar de compartir acá lo voy a volver a compartir ahí está y vos decime después si te volvió por lo menos la si podés si volviste a tener este no todo sigue igual entonces por ahí la conexión es un problema de conexión sí bueno si no si después por ahí podés probar de de cerrar y y volverlo a abrir a ver si si bueno si de esa manera bueno voy a intentar eso es algo sí bueno entonces bueno yo lo que voy a hacer entonces acá bueno lo voy a tener lo voy a hacer yo entonces en definitiva vamos a escribir el programa acá en el programa entonces esto yo esperaba que lo pudieran lo pudieran hacer ustedes acá ponemos x 0 z 150 que era el desplazamiento no el traslado de origen acá llamamos la función g54 acá vamos a hacer así vamos a escribir todo en mayúsculas porque me está escribiendo acá que hay errores ¿no? esa le iba a preguntar profe mayúscula minúscula la realidad la realidad es que yo por lo menos las veces que programé en este programa generalmente no había o sea no había demasiado problema pero bueno lo ideal sería que si ya vamos a hacer vamos a escribir el programa y demás lo escribamos en mayúsculas por ejemplo ¿no? en el control generalmente no tenemos mucha opción digamos nosotros cuando escribimos en el control directamente lo que nos van a salir son letras claro exactamente exactamente bueno entonces N10 vamos a escribir el primer bloque entonces g54 x0 z150 ahí está inclusive acá cuando uno pone analizar lo va tirando a ver si hay algún error me dice que no que está bien escrito que no hay ningún error en la primera línea que escribí o sea que no hay ningún error de sintaxis ¿qué es lo más común en lo que nos equivoquemos? en vez de poner x0 poner xo por ejemplo confundir una g con un 6 digamos esos son los valores más comunes a ver entonces N20 vamos a escribir el comando g54 vamos a agarrar y vamos a poner N30 perdón ahí está N30 y acá vamos a poner T1.1 acá vamos a escribir el N40 es G96 S120 M3 fíjense acá no le puse ningún espacio cuando aprieto enter los espacios me los pone solos G92 perdón ahí no escribí el N50 ahí está N50 G92 S1200 la limitación de velocidad N60 ahí estamos N60 vamos a escribir G0 X 52 Z0 N70 N70 G1 X0 F0.08 acá estamos haciendo el frenteado N80 estamos en G0 X46 X46 Z1 N90 G1 Z menos 49.75 F0.1 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 N100 X52 N200 perdón N110 Desculpe Desculpe profe Sí decime P00 al principio el bloque del principio no hace falta ponerlo ¿Cuál? El P00 es el nombre del programa nosotros eso vamos a ver que en el control cuando nosotros llamemos al editor del programa vamos a tener que escribirlo vamos a tener que decir qué programa queremos guardar ahí sí ese valor de P lo vamos a tener que cargar pero en este caso en el simulador no en el simulador no es necesario pero en el control sí en el control me va específicamente a decir dónde lo quiero guardar dónde quiero cómo quiero guardar el programa y va a ser esencial que nosotros le pongamos el valor este de P01 o P10 el valor del programa que nosotros este hayamos hayamos seleccionado pero en este caso no no es necesario bueno en el 130 esto la verdad que quería que lo pudieran hacer ustedes pero bueno no no pude evidentemente en el 140 lo vamos a tratar de ajustar para para la próxima x52 y bueno y acá sí n 150 y g 0 x 150 z 150 y acá vamos a poner n 160 m 30 bien lo primero que podemos hacer una vez que tenemos escrito el programa es analizarlo cuando nosotros analizamos acá me dice primer error límite máximo de z sobrepasado ¿qué significa eso? ¿qué significa el límite máximo de z está sobrepasado? significa significa que el el área de trabajo de la máquina no soporta esa longitud que yo estoy dando para la programación ¿qué significa? no soporta 150 milímetros desde el plato hasta el origen de la pieza y después otros 150 milímetros más para retirar la herramienta ¿se entiende? me está diciendo el área de trabajo de tu torno no tiene 300 milímetros ¿está bien? tiene menos entonces yo lo que puedo hacer es dos cosas la primera es ver si con una cota menor estoy dentro del área de trabajo fíjense con una cota menor estoy dentro del área de trabajo y si mi torno sí tiene 300 milímetros y yo sí quiero hacer la programación en 150 y no lo quiero modificar voy a decir no, yo quiero que la cota vaya a 150 acá me va a salir el error y ahora vamos a ver cómo lo modificamos entonces una vez que lo tenemos lo guardamos y una vez que lo guardamos salimos de la parte de edición y ahí está me está diciendo ojo que el límite de Z lo sobrepasaste y acá vamos a ir a la parte de el gestor en el gestor de herramientas el gestor este es su gestor que me permite modificar tanto las piezas como el material de partida como por ejemplo el área de la máquina ¿no? fíjense entonces acá el área de la máquina fíjense que me dicen que el mínimo de la máquina Z0 esto es el área de trabajo ¿no? digamos entonces estamos pensando que el frente del plato está acá acá abajo está acá me está diciendo que el Z máximo es 287 y si mi área de trabajo de mi torno es mayor y es de 400 milímetros yo acá le escribo 400 milímetros y listo ¿está bien? lo mismo con el diámetro de volteo si ustedes están trabajando dice que acá el diámetro es 85 milímetros si usted tiene un torno que tiene un diámetro de volteo de 120 bueno entonces acá Z máximo viene acá y dice no esto es 120 ¿para qué? para que el simulador inclusive les pueda mostrar si ustedes están trabajando por fuera del área de trabajo del torno con el que están trabajando ¿está bien? bueno eso lo guardamos ¿qué otra cosa tenemos que modificar por ejemplo? ¿qué les parece a ustedes? lo guardamos no sé esa pieza que aparecía ¿no? digamos en el por ejemplo el material acá en bruto que está acá colocado ¿coincide con el que yo tengo que fabricar por ejemplo? ¿es el mismo? ¿o en realidad tengo que poner la dimensión? claro no coincide no necesariamente tiene por qué coincidir entonces acá vamos a poner Z máximo es el valor en Z que tiene ese material ¿cuánto tiene? el 151 ¿está bien? ¿recuerda? diámetro justo es el mismo tiene 50 milímetros de diámetro entonces si nosotros colocamos eso ya podemos también hacer un tubo por ejemplo porque vamos a hacer una longitud de taladrado podemos hacer un material que sea que tenga un orificio interno pero bueno en este caso ponemos guardar y van a ver que ya de esa manera tenemos ajustado el material el área de trabajo y vamos a salir entonces después de que guardamos vamos a salir de la parte de editor Germán ¿sí? ¿el Z-min qué es? ¿por si hay un pasaje de barra? vos sabés que el Z-min a mí me da la sensación de que te puede llegar a servir por si vos no tenés específicamente la pieza apoyada por alguna razón contra el plato ¿viste? ¿me entendés? igual lo tenés un poquito desplazado la realidad que por ejemplo el Z-min si vos tuvieras un pasaje de barra lo estoy pensando si vos tuvieras un pasaje de barra claro si vos tuvieras una pieza que tiene el mismo diámetro del pasaje de barra sí le estaría diciendo que bueno igualmente que vos tengas el Z-min indicaría que vos en algún momento por ahí estás haciendo una operación que estás pasando del cero de máquina para el otro lado ¿no? digamos vos decís que por ahí tenés que voy a dar vuelta a la pieza y me entra dentro del plato no sé se me ocurre sí yo lo que por ahí lo pienso es que por ejemplo vos ahí en el gestor si vos por ejemplo vamos a volver al gestor y vamos a ir entonces acá a el material en bruto si vos acá le ponés que el Z-min se le está diciendo que tenés material o sea que la pieza está hacia la izquierda del cero de máquina ¿no? yo me imagino no sé yo lo que me estoy imaginando ahora es alguna pieza de pequeño diámetro en el cual vos quieras hacer una operación y que inclusive si estás haciendo un perforado por ejemplo vos quieras pasar o estás haciendo un mecanizado interno quieras pasar este límite para la izquierda digamos imagino algo así la verdad no la verdad nunca la utilicé no se me está ocurriendo la verdad un ejemplo digamos para poder decirte la verdad fíjate inclusive acá tenés del cero de máquina y justamente Z-min está diciendo que estás bueno del cero de máquina hacia la izquierda para adentro claro no te saldría no te saldría eso perfecto bueno vamos a salir y fíjense ahora nosotros lo que vamos a tener que hacer es ejecutar el programa para ejecutar el programa podemos ejecutarlo paso a paso por ejemplo si queremos ejecutar bloque por bloque y ver qué pasa podemos modificar la velocidad de simulación si es que vemos que la velocidad de simulación es muy rápida y lo que vamos a hacer es ejecutar el programa fíjense que ahora si yo me voy al editor y le digo que me revise el programa para que me diga a ver bueno buscame algún error no me debería volver a aparecer ese error que me decía que estaba fuera del límite de Z fíjense ese error yo tengo Z-150 no me aparece más así que bueno puedo salir y en este caso ahora sí ejecutarlo lo puse bloque a bloque y acá me está mostrando el programa entonces yo voy a ejecutar y ejecuto el primer bloque G-54 ¿qué sucede? y no sucede nada porque la realidad es que el programa con ese comando no ejecuta ningún movimiento entonces no tiene nada para mostrar pasa lo mismo cuando ejecuto el G-54 pasa lo mismo cuando ejecuto el G-96 porque el simulador no me muestra la rotación de la pieza pasa lo mismo cuando ejecuto el G-92 y ahí sí ya me fijense que acá en rojo me está mostrando el primer bloque que me ejecuto ¿qué bloque me ejecuto? G-0 en este caso G-52 G-52 Z-0 o sea significa que acá en este punto me vine a donde yo quería agarrar y hacer el proceso de frenteado entonces acá vamos a hacer un zoom bueno vamos a esperarlo un poquito ahí está así que lo podemos mover esto vamos a agarrar vamos a hacer un zoom menos ahí está y acá vamos a en ver acá zoom ventana y vamos a hacer un zoom acá porque en definitiva nosotros lo que queremos ver es esto entonces fíjense acá la herramienta fíjense que acá la vista que yo tengo es de la trayectoria que es este punto amarillo si yo acá en este punto quisiera ver en vez de la trayectoria quiero ver en realidad la trayectoria la trayectoria real ahí está ¿no? vamos a ver la trayectoria real ¿no? la trayectoria ahí tenemos la trayectoria teórica podemos ver por ejemplo podemos ver por ejemplo también una sección en tres cuartos de la pieza que queremos mecanizar o sea digamos tenemos varias opciones tenemos varias opciones este diferentes para este para que bueno nada podamos analizar qué es lo que va pasando ¿no? inclusive acá si este plano quisiéramos verlo diferente digamos acá nosotros decimos bueno no en realidad yo acá no quiero ver esto quiero ver quiero ver un plano en particular ¿no? por ejemplo quiero ver el plano XZ fíjense que acá también me lo muestran y lo que vamos a sacar es el plano tres cuartos que en realidad para esta pieza no nos sirve entonces fíjense hasta dónde está el filo de la herramienta que acá la herramienta es muy blanca entonces no se llega a ver bien está justo en la posición para frentear y fíjense que acá si nos damos cuenta que estamos bastante cerquita de la superficie ¿no? si estuviésemos al lado del torno diríamos qué cerquita que está agarramos y ejecutamos el segundo punto ¿qué hicimos? hicimos el proceso justamente de cilindrado ¿está bien? X0 F0.08 ¿ahora qué vamos a hacer? nos vamos a alejar nos alejamos con el valor de G1 ahora viene la operación de desbaste perfecto ahora lo que vamos a hacer es vamos a salir hacia arriba en G1 nuevamente nos vamos a correr hacia atrás después nos íbamos a acercar ya directamente para hacer la operación de terminación y fíjense en este caso nos permite ver paso por paso cómo fue funcionando el programa entonces bueno en definitiva mientras el programa esté bien está todo está todo perfecto pero lo que nos sirve lo que nos sirve es para ver por ejemplo o este tipo de simulación nos permite analizar si es que algo en la simulación quedó mal y que nosotros podamos tratar de determinar qué fue lo que pasó ¿está bien? por ejemplo yo ahora acá voy a agarrar y en una decisión unilateral les voy a dejar de compartir pantalla pero yo ahora lo que voy a hacer voy a modificar el programa y les voy a introducir un error y quiero que ustedes me digan qué cambié ¿está bien? entonces bueno mientras yo voy cambiando eso ahora les voy a volver a compartir pantalla vamos a ver la simulación y quiero que me digan en qué me equivoqué ¿está bien? ahí estamos y vamos a hacer otra cosa más ya que estamos vamos a poner acá vamos a poner acá vamos a poner acá Ahí está. Ahí está. Bien, ahora vamos a compartir de nuevo, ahí estamos, compartir pantalla, vamos a compartir toda la pantalla, ahí está, bien, ahora por ejemplo, nosotros estamos trabajando acá con el simulador y yo voy a ejecutar nuevamente paso por paso, entonces ejecuto el primer paso, hasta ahí no vemos nada, de repente veo la herramienta y la herramienta me aparece acá, digamos, ¿no? Entonces claro, evidentemente cuando yo lo ejecuto hay algo acá que anduvo mal, digamos, ¿no? ¿En qué me pudo haber equivocado, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes de lo que nosotros vimos, de lo básico que estuvimos viendo? ¿En qué me pudo haber equivocado? ¿Qué pudo haber estado mal? Pusiste mal el centro, el centro, moviste mal el centro de máquina. Claro, puse mal el Z0, ¿no? Puse mal el Z0 o puse mal, claro, el 0 de pieza, ¿no? ¿Qué es lo que está acá? No sé si ustedes lo llegan a ver. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me equivoqué, si yo me equivoqué en el Z0, en el traslado de origen, ¿está bien? Si yo me equivoqué en el traslado de origen, evidentemente la herramienta va a arrancar en cualquier lado, ¿está bien? O sea, la herramienta va a bajar en cualquier posición. Sin ser tan exagerado, si nosotros no tenemos control sobre el largo de material de partida que tenemos, ojo con estas cosas, ¿está bien? Tenemos que ser muy precisos justamente con el material que después, o sea, una vez que nosotros programamos el sistema es rígido. Si nosotros dijimos que el material tiene 150, tiene 150. Si llegamos a colocar un, perdón, tiene 151, tiene 351. Si le colocamos un material de 160, nos va a pasar esto. Y si nosotros hacemos mal el traslado de origen, o llamamos justamente al G54, y el G54 tiene cargado otro valor, evidentemente también nos va a pasar eso mismo. Entonces, evidentemente, perfecto. Eso es el valor, ¿no? Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a corregir eso, y vamos a ejecutar el programa, y el programa ahora tiene otro error también. Pero quiero que ustedes también lo puedan interpretar. Porque en definitiva puede ser errores de sintaxis, error de programación, puede ser error de que en algún momento nos confundimos con las coordenadas de X y de Z, nos confundimos X con Z y demás. Entonces, bueno, esos valores, por ejemplo, acá. Agarramos, probamos el programa, hacemos el primer bloque, ejecutamos, hacemos el frenteado, hacemos el desbaste, alejamos, venimos a la parte ahora en la que queremos hacer la terminación, hacemos la terminación, y nos fuimos. ¿Ustedes ven algo raro en la pieza? Sí. ¿No? Es el zoom de la ventana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿no? Que hay algo raro, ¿no? Digamos que lo que tiene bueno esto es que, bueno, nada, podemos agarrar y volver a repetir, ¿está bien? Para ver específicamente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, hay una operación, ¿no? Acá, por ejemplo, hasta acá venía todo bien, desbaste, viene todo bien, y bajamos, y de repente vemos esto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado? O sea, ¿qué está haciendo la herramienta? ¿Se está moviendo de forma horizontal? ¿Cómo se tendría que mover? ¿Está como que alineado o con diagonal, digamos? Claro, tiene una diagonal, ¿no? Digamos esto acá lo que me está cerrando. Hay una interpolación lineal. Claro, hay una interpolación lineal, ¿no? Entonces, digamos, uno dice, si justamente acá yo tenía que hacer un movimiento paralelo al eje... Perdón, acá esto quería ser... Si yo quería hacer un movimiento paralelo al eje, y me pasó esto, evidentemente, es porque hay una interpolación lineal en la que yo en vez de escribir una cota en un solo eje, lo escribí en dos. Fíjense que es lo que está acá abajo, ¿no? O sea, tengo una cota en el eje X y una cota en el eje Z. Yo solo me quería mover paralelo, en este caso, al eje Z. O sea, yo me quería mover paralelo al eje Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Analizar el programa, digamos, este valor de X44, yo a propósito lo pongo mal, digo, pero esto me lo pude haber confundido, lo pude haber agregado, me pude haber equivocado. Pude haber querido escribir un valor, o sea, haber repetido la cota X, poner los dos valores de X y de Z, y en algún momento me confundí en la sintaxis. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo ver con la simulación y corregirlo antes de subir al toro. ¿Está bien? Principalmente esas cosas. Esto no es un error sutil, pero en algún error de sintaxis más grave puedo ver que la herramienta entra dentro de la pieza y demás. Entonces, bueno, el simulador en definitiva me sirve un poco para eso. Ahora yo lo que les quiero mostrar a lo que vamos a pasar es a lo que se llaman ciclos fijos. ¿Está bien? En lo que tiene que ver con programación, en programación lineal, nosotros nos queda ver lo que es un chaflán y lo que es un radio, pero no lo vamos a ver ahora porque si no, no vamos a poder ver ningún ciclo fijo. Yo eso se los dejo. Está grabado en los videos que están en YouTube para ver cómo podemos hacer para programar un radio, para ver cómo podemos hacer para programar un chaflán. En este caso, nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre un ciclo fijo para que ustedes entiendan cómo es la mecánica. Así que yo lo que voy a hacer es dejar de compartir acá. No sé si sobre esto tienen alguna duda en particular. No, no, todavía. Bueno, perfecto, buenísimo. Yo acá voy a dejar de compartir y ahora sí voy a compartir la presentación. Ahí estamos. Compartir. Bien. Bueno. Perdón, acá. Yo ni puse compartir ventana en la pantalla. Compartir. Ahí está. Compartir pantalla. Compartir. Entonces, es lo que nosotros estábamos viendo. Queda ver cómo se programa un radio, queda ver cómo se programa un chaflán y demás, cómo compensar un radio. Pero bueno, eso nosotros yo se los voy a dejar para que ustedes lo vean y que lo puedan analizar con opinión de YouTube. Prefiero ver lo que lo que ustedes me gustaría más que podamos ver cuál es el objetivo para qué sirve un ciclo fijo, ¿no? Y que viene un poco de la mano con lo que estuvimos haciendo hasta recién, ¿no? Supongamos que nosotros ahora tenemos esta pieza que ustedes lo habían visto anteriormente y dicen, bueno, profesor, esto es lo mismo que ya hicimos. Vamos a repetir otra vez lo mismo. Pero fíjense qué diferencia ustedes se encuentran acá en relación a lo que hicimos antes. ¿Qué me pueden decir de los datos que hay acá en esta hoja? ¿Qué valor cambió? Tenemos mayor diámetro, mayor de partida. El diámetro de partida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta complicación vamos a tener con este programa, digamos? Evidentemente. Simplemente acá lo que tengo que hacer es escribir mayor cantidad de bloques, digamos, ¿no? O hacer profundidades más grandes. ¿Qué pasa si yo les digo acá que la máxima profundidad de pasada que nosotros podemos dar es de 2 milímetros, ¿no? ¿Qué empiezan a intuir que puede llegar a pasar acá? Una banda de bloques. Tal cual, que van a tener que programar un montón de bloques y encima muchos bloques. Van a repetir siempre lo mismo. O sea, el X52, Z1, X52, Z1, lo van a escribir infinidad de veces. Entonces, ¿qué es para eso? Existen algunas soluciones que presentan los controles que es para operaciones, como en este caso, repetitivas. Evidentemente, esa consecución de pasos yo se las dejo al control para que las haga y las vaya a repitir. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo lo que voy a hacer, en vez de escribir, como bien bien vos decías recién, un montón de bloques para, en definitiva, realizar una tarea sencilla, aparece esto justamente de un ciclo fijo en el cual yo voy a tener que configurar unos parámetros, voy a tener que darle nombre a unos parámetros para justamente poder simplificar esto y en pocos bloques que el control prácticamente entienda lo que yo quiero que haga. Entonces, nuevamente acá, si nosotros hacemos el mismo análisis que hacíamos antes, yo acá le pido disculpas, esto lo tengo que mejorar, tengo que ponerle el diámetro de partida en el plano, ¿no? Que no lo tengo que poner abajo, que si no, acá uno ya pierde la referencia de cuál es el tamaño de material de partida. Entonces, tenemos que frentear, el proceso de frenteado no tiene ninguna dificultad adicional a lo que ya hemos hecho, pero sí la profundidad de pasada. Tengo que sacar 25 milímetros, ¿está bien? 25 milímetros de profundidad de pasada. Entonces, sí, nosotros utilizamos la misma herramienta anterior y decimos, mira, nuestra herramienta, la verdad que tiene la capacidad de sacar 2 milímetros de profundidad de pasada, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer 12 pasadas, 12 pasadas por la cantidad de bloques que tenemos que escribir por pasadas, hace que el programa sea realmente extenso, ¿no? Para poder realizarlo. Digamos, esto es uno de los problemas, después hay otro inconveniente también. Imagínense que ustedes quieren hacer una gran cantidad de pasada, por ejemplo, pero piensen que, vamos a elegir otro color, que la geometría, perdón, que la geometría, en vez de ser así, por ejemplo, tiene, ay, que elegí color rojo, que la geometría, en vez de ser como esta que estamos viendo, encima, por ejemplo, es un cono, ¿no? hasta esta zona. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Además de que son un montón de bloques, que ustedes, a medida que van mecanizando, van a tener que empezar a encontrar estos puntos para ver dónde salen, ¿está bien? Para cada operación de desbaste. Entonces, también la complejidad geométrica de la pieza que ustedes quieren hacer empieza a influir también en la posibilidad de poder programar linealmente bloque por bloque para los desbastes, ¿está bien? Porque van a tener que ver cómo solucionan después estos puntos y cómo calculan cada esos puntos y esos son fuentes de error. O sea, esos son puntos en los que me puedo empezar a equivocar a la hora de la programación. Entonces, bueno, gracias a que el control numérico tiene la posibilidad justamente de algunas operaciones, por decirlo de alguna manera, hacerlas automáticas comandando algunos o dándole, asignándole valor a algunas variables, vamos a ver que esto se soluciona de buena manera. Entonces, en principio, lo que vamos a utilizar es, para lo que tiene que ver con el control Fagor, es el ciclo de desbaste. Vamos a ver que hay un ciclo que se denomina ciclo de desbaste, que particularmente para el Fagor es G81. Y ustedes van a decir, bueno, profesor, ¿y eso yo de dónde lo puedo sacar con más detalle? Y ustedes lo van a poder sacar de acá, de este manual. En el manual, bueno, acá fíjense, seguimos viendo los valores G0, G1, cómo son los desplazamientos. Fíjense, interpolación. Y vamos a ir a la parte de los ciclos fijos. Y en los ciclos fijos van a tener todo esto que nosotros estamos viendo mucho más detallado. Acá tienen algunos ejemplos y demás. Acá está. Ciclo fijo de torneado, van a ver cómo es la operación de la herramienta y demás. Van a ver cómo es la secuencia, los parámetros que tienen que mecanizar, o sea, los parámetros que tienen que programar, qué representa cada parámetro, e inclusive cuáles son los errores comunes que a ustedes le pueden saltar en función de que algo esté mal escrito, mal programado. Entonces, yo acá hice un resumen, pero si ustedes quieren ir a la fuente, lo tienen ahí en el manual, ¿está bien? Entonces, bien. Ciclo fijo G81, en el cual tienen un desbaste paralelo al eje X. ¿Qué significa paralelo al eje X? Que la herramienta lo que va a hacer es moverse, vamos a hacer así. La herramienta siempre lo que va a hacer es hacer esta operación, ¿está bien? Se va a ir moviendo en este sentido. Y de esta manera nosotros lo que vamos a hacer es obtener una geometría en particular, justamente repitiendo estas operaciones de desbaste y asignándole también inclusive un sobrematerial para la terminación. Bien, ¿qué es lo que voy a tener que hacer con el ciclo G81? Voy a tener que configurar, en principio, tres puntos, ¿está bien? ¿Qué es lo que va a hacer el G81? Me va a resolver un área de trabajo que está conformada por tres puntos. ¿Qué puntos? Un punto de inicio, un punto de inicio del ciclo, un punto A y un punto B, ¿está bien? Entonces, ¿cómo va a quedar conformada esa área, esa área de trabajo? Bueno, lo que va a hacer el ciclo es, el área de trabajo es, yo me voy a tener que desplazar verticalmente, ¿hasta dónde? Hasta encontrar el punto A. Una vez que encuentro el punto A, me desplazo horizontalmente y lo encuentro. Entonces, acá ya me queda definida un área de trabajo. Y después, con el punto B, puedo agarrar y, en este caso, asignar. Si no están alineados de forma vertical, por ejemplo, poder hacer lo que tiene que ver con un coro, una pendiente. Y después, si me desplazo verticalmente desde el punto B hasta el punto de inicio, voy a lograr cerrar el área de trabajo. ¿Qué va a ser el ciclo fijo en esta área de trabajo? Simplemente, en función de una profundidad de pasada P que yo determine, repetir este ciclo cubriendo el área de trabajo que yo acabo de programar. ¿Está bien? Esto parece, quizás, no es del todo claro cuando uno lo explica, hasta que uno no lo aplica. Entonces, una de las formas que, por ejemplo, de la cual nosotros podemos agarrar y aplicar esto es lo siguiente. El punto de inicio tiene que estar siempre por fuera de la pieza. Esto significa que tiene que estar desplazado respecto de Z, respecto de X, por fuera de la pieza que quiero mecanizar. Entonces, en todos los casos, por ejemplo, si yo quiero hacer con un ciclo fijo esta pieza, la pieza número 1, ¿Está bien? La pieza número 1. El punto de inicio siempre va a estar desplazado respecto del eje X y respecto del eje Z. Entonces, mi punto de inicio va a estar acá. Si ustedes tuviesen que, en definitiva, definirle solamente al programa cuál va a ser el área de trabajo en este punto que está acá, ¿dónde piensan que va a estar el punto A? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿El punto A puede estar acá? ¿Puede estar acá? ¿Va a estar acá? ¿Qué les parece? ¿Dónde va a estar el punto A? Arriba a la derecha, en el principio. A ver, arriba a la derecha. ¿Quién dijo arriba a la derecha? Mariano. Mariano, si te comparto pantalla, ¿te animás a marcarlo vos en el plano? Sí, ahí donde tenías el puntero. ¿Acá? ¿Acá? Ahí, ahí. Yo también decía en ese punto, en la cara de la pieza. Bueno, yo estoy viendo que no están viendo dónde yo estoy moviendo el mouse. Acá, ¿no? Sí, sí, se ve. Ah, ¿se ve? Ah, perfecto. Sí, se ve un puntito chiquito. Ahí donde estás, para mí está ahí el punto A. Bueno, acá, una de las opciones. Acá está el punto A, perfecto. ¿No? Bueno, para ver si alguien tiene otra opinión, piensa que el punto A puede estar en otro lado. El punto B, ¿dónde estaría? Sí. Ahí. Sí, igual si fueran de baste, yo creo que A estaría un poquito más arriba, ¿no? O tiene que ir el ciclo justo. Ahora lo vamos a ver, eso. Vamos a hacer el ciclo justo. Nosotros siempre vamos a marcar donde queremos que la pieza quede terminada. Tal cual. Perfecto. Bueno, punto A estaría ahí. ¿El punto B, dónde les parece que estaría? Y sería, ahí no, sería arriba, donde yo quiero que termine. El punto B, acá, ¿no? ¿Ustedes dicen acá? Sí, sí, porque yo quiero que termine ahí la pieza, la herramienta. Bueno. Fíjense lo que sucede. Si ustedes trazaran el área acá, lo que pasa es esto. Nos desplazamos verticalmente hasta el punto A, nos desplazamos horizontalmente al punto E, unimos el punto A con el punto B y después subimos hasta el punto de inicio y demás. ¿Está bien? O sea que acá lo que va a pasar es que toda esta zona no me la va a mecanizar. Pensemos que esto es recto, ¿no? Perdón, esto me cuesta escribir con más, pero en realidad el punto B tendría que estar acá. ¿Para qué? Para que el área de trabajo se corresponda con... Perdón, vamos a hacer así, así lo puedo borrar. Para que el área de trabajo se corresponda con la geometría que ustedes tienen que lograr. ¿Me explico? Si ustedes, por ejemplo, ahí está. Si ustedes le ponen el punto B, el punto B está acá ahora, ¿no? Acá abajo. Si ustedes el punto B lo ponen acá, lo que hace el ciclo en definitiva, porque el ciclo no sabe dónde está la pieza. El ciclo lo que hace es que se empieza a mover todo acá adentro en G1, los movimientos horizontales hacia allá y cuando levanta, se mueve todo en G1 y los movimientos de vuelta se mueven rápido, se mueven en G0. Y todos estos movimientos hacia abajo los hacen en G0. Entonces, en realidad el control no sabe dónde está la pieza. Si el punto B nosotros lo pusimos acá y la pieza, por ejemplo, como nosotros ahí tenemos, en realidad tiene una parte vertical acá y después se une acá con la pieza, toda esta parte para el control, para el ciclo fijo no existe. ¿Está bien? ¿Me explico? Por eso el punto B tiene que estar acá. Después la herramienta tiene que ir subiendo. En hecho, inclusive acá el punto inicio, ustedes ya van a empezar a ver que así, bueno, pero profesor, ¿por qué usted subió el punto inicio tan alto? En realidad el punto inicio podría estar acá. Y nos evitamos toda esta zona de trabajo vacío. ¿Está bien? El punto inicio en realidad tendría que estar acá. Vamos a probar con el siguiente. A ver, vamos a probar con este que está acá a la derecha. ¿Dónde tendría que estar el punto A? El punto inicio, recuerden, siempre por fuera de la pieza, entonces acá no hay mucha duda. Por fuera de la pieza, tanto en Z como en X. Pero, por ejemplo, acá, ¿dónde tendría que estar el punto A? Acá tenemos dos puntos nada más, ¿no? ¿Puede estar acá el punto A o puede estar acá? ¿Dónde estaría? Y el punto A en el primer lugar donde marcó. Ahí está, en el primer lugar. Y el punto B, bueno, no hay muchas. No hay mucho más, ¿no? Entonces, nuevamente, el ciclo hace esto, une este punto con este, une el punto A con el punto B, sube y hace esto. Y después, en función de la profundidad de pasada, vas a ir haciendo esto. Va a ir recorriendo y va a ir mecanizando, ¿está bien? Acá, en este punto en el gráfico que está acá, ¿no? Perdón, este es el 2. Vamos a ir en el 3. A ver, en el 3, que sería este. ¿Dónde estaría el punto A? ¿Acá? ¿Sí? ¿Ahí? No. ¿Sí o no? Perdón. No, no, no. Perdón, acá el punto de inicio vamos a hacer así, ¿no? El punto de inicio siempre por fuera en X y en Z, ¿no? El punto de inicio estaría acá. Punto A puede estar acá, en acá o acá. A este punto lo vamos a llamar 1 antes de decirle AB, a este le vamos a llamar 2 y a este le vamos a llamar 3. El punto A estaría en el 2. Bueno, ahí está. Punto A. No, en este ciclo, por ejemplo, supongamos que, vamos a hacer así, vamos a borrar acá todo esto. Vamos a hacer así. Lo que hace el ciclo fijo es lo siguiente. A ver, vamos a borrar este también. Ahí está. Lo que hace el ciclo fijo es esto. Acá vos vas a estar en este punto, va a arrancar el ciclo fijo, se va a mover en G0 por acá. ¿Está bien? Va a ser este tramo en G1, que ahora yo lo voy a poner en otro color. G1 va a ser esto. G1 va a ser esto, G0 lo que está en rojo. ¿Está bien? Entonces, todos estos tramos los va a ser siempre en G0. Y va a ser las vueltas siempre en G1. ¿Está bien? Y va a ser... Vamos a hacer para no complicar con esto. Vamos a hacer con el ejemplo que estamos viendo antes. Ahí. Puntero, vamos a cambiar el color. Ahí, vamos a poner el color azul. Y acá, ¿qué va a ser? Acá bajo en G0 y para allá se mueve en G1. Sube en G1, vuelve en G0. Después, cuando viene hasta acá, ahora tiene que hacer la segunda pasada. Baja en G0 hasta acá. Se mueve en G1 para acá. Sube en G1. Y después se vuelve de vuelta en G0. ¿Está bien? Baja en G0. Se mueve en G1. Entonces, ¿qué pasa? Al programa no le importa mucho dónde está la pieza, digamos. Porque no. Sabe que esta área la tiene que resolver de esa manera. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de adecuar esta área de trabajo a las alternativas geométricas que nos puede brindar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo acá le pongo el punto A y acá, como decían ustedes, le ponemos acá el punto B, ¿qué es lo que va a hacer el control? Va a trazar esta área, va a hacer esto. Y va a decir, ah, bueno, buenísimo. Entonces, yo tengo que bajar en G0 y acá me tengo que mover en G1. Acá subo en G0. Acá me tengo que mover en G1. Subo en G0. Acá me tengo que mover en G1. Entonces, el programa va a resolver la geometría en este punto. El punto B me va a permitir, si yo me desplazo de forma lateral, inclusive hacer una diagonal. Pero no es que el ciclo fijo entiende que acá se terminó la pieza, digamos. Porque ustedes fíjense que si no, yo entonces no podría resolver, por ejemplo, una geometría como esta. Porque si yo acá le pongo el punto B, para el ciclo fijo acá se terminó la pieza y acá voy a tener un problema. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, la combinación es la combinación de tres puntos que la geometría más compleja que puedo resolver en este caso es una geometría como la que ustedes ven acá en esta figura que podría ser la 4 en la cual el punto A, ustedes lo ponen acá. Acá, ¿no? El punto A está ahí. El punto B lo ponen acá. Y entonces, con el punto de inicio acá la geometría es así. Y acá el ciclo fijo va haciendo esto. ¿Está bien? Y va resolviendo esa área de trabajo de esa manera. Ahora, si yo quiero hacer una geometría más compleja, no puedo con este ciclo fijo. ¿Está bien? Porque lo único que hace el ciclo fijo es trazar esa área, dividirla en función de las profundidades de pasada y después vamos a ver que hay una información adicional que es que nos va a permitir también dejar un sobrematerial para la terminación. Que era algo de lo que ustedes habían comentado en algún momento. Por eso nosotros le definimos siempre los límites de la pieza terminada. Porque después le podemos decir, bueno, a esta área dejame un sobrematerial. ¿Está bien? Hay partes que no quiero que la mecanicies porque quiero hacerlo con otra herramienta o con otras condiciones. ¿Más o menos se entiende o no del todo? Se entiende. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, bien. Vamos a ir a un ejemplo para que tratemos de que se entienda que se entienda mejor. Acá, por ejemplo, el programa WinUniSoft, por ejemplo, me permite hasta inclusive cargar estos parámetros que después vamos a ver cuáles son e ir cargándolos de a uno. Entonces, por ejemplo, yo tengo que definir, en definitiva, cuál es la cota en X y en Z de esta coordenada A, cuál es la coordenada en X y en Z de esta coordenada B, cuál es la coordenada en X y en Z de este punto de inicio. Tengo que definir, en definitiva, dónde están estas posiciones para poder programar. ¿Dónde está el punto de inicio? ¿Dónde está el punto A? ¿Dónde está el punto B? Eso es lo que voy a tener que definir en coordenadas, en coordenadas de X y de Z. Entonces, fíjense, la cota X del punto A, la cota X del punto A, es el parámetro P0. Entonces, P0 va a ser la coordenada en X del punto A. La variable P1, o la constante P1, mejor dicho, va a ser la cota en Z del punto A. Después voy a tener la cota en X del punto B, que va a ser este valor P2, la cota en Z del punto B. Y acá alguien me va a decir, bueno, profesor, ¿y el punto de inicio dónde está acá? Porque teníamos que definir el punto de inicio también, este punto, digamos, ¿no? Este punto es donde arrancaba acá el ciclo. ¿Este cuál es? ¿Dónde está ese punto? Bueno, este punto lo vamos a definir en el bloque anterior. Por ejemplo, acá dice N4. En N4 ustedes van a hacer esta programación, que en definitiva no es más que darle números a P0, P1, P2, P3, P4, P5 y demás. Bueno, perdón, P4 en este ciclo no está, ¿no? P3, P5, P7. Y en el bloque, en este caso, en N3, ya que esto está escrito de esta manera, en N3 voy a tener un desplazamiento, por ejemplo, G0, y voy a tener un valor de X y de Z. Ese valor de X y de Z va a ser el valor del punto de inicio, ¿está bien? O sea, yo acá, esta X y esta Z se tienen que corresponder en el bloque anterior con el punto de inicio. Entonces, ahí ya tengo definidos los tres puntos. Tengo definido las cotas X y Z del punto A, del punto B y del punto de inicio que lo escribí en el bloque anterior. Si este bloque es en el bloque 4, acá va a ser en el bloque 3. Entonces, bien, ya tengo definidos los tres puntos. ¿Qué más tengo que definir? ¿Y cómo es la altura entre esta pasada y esta? ¿Está bien? Que eso lo hago con el parámetro P5. Entonces, esta distancia es P5 y acá directamente ese es un valor que yo le tengo que asignar al control. Lo que es decir, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 2. Tenemos el valor que pueda definir. Después, también, como dijimos antes, es un ciclo de desbaste. También es un ciclo de desbaste. Entonces, yo también puedo dejarle un material para la terminación, un sobre material. Entonces, el programa me dice, bueno, del perfil que vos me definiste, ¿querés que dejemos un sobre material, una demasía? Bueno, si yo lo quiero hacer, tengo que asignarle los valores P7 y P8. En los cuales voy a tener esta distancia, esta diferencia, con justamente el bloque que acabo de programar. Fíjese que el punto A y el punto B, ¿está bien? El punto A y el punto B corresponden a la superficie. Y después, si yo quiero que el mecanizado tenga una diferencia, tenga un espacio, tenga una distancia, porque va a ser justamente el sobre material que quiero para la terminación, se lo asigno con P7 y con P8. Y después, inclusive, le puedo decir al programa que, inclusive, me haga la pasada de terminación. O sea, digamos, lo que hicimos nosotros en el programa anterior, que haga pasada de 2 milímetros y que la última pasada sea de terminación. Entonces, el programa desbasta y después hace una última pasada con un avance que yo se lo voy a definir acá. Por ejemplo, 0,08. Ahora bien, si ustedes agarran y dicen, no, pero profesor, acá dice velocidad de avance, no dice avance, tienen razón. No es 0,08, es la velocidad de avance en milímetros por minuto. ¿Está bien? Porque acá dice velocidad de avance, no dice avance. Entonces, bueno, en función de eso, más o menos, el ciclo ahí ustedes ya lo van a tener definido. Hay una sola variante que, si ustedes sacan la velocidad de avance, ponen cero. Lo que sucede es que el ciclo no hace la terminación. O sea, el ciclo fijo solamente desbastó porque entiende que ustedes quieren hacer la terminación con otra herramienta y en otras condiciones de corte. ¿Qué limitante tiene este ciclo fijo? No pueden hacer geometrías más complejas que estas cuatro que acabamos de revisar recién. Y el otro limitante que tienen es que no pueden cambiar la herramienta dentro del ciclo fijo. Y la otra variante es que no pueden cambiar las condiciones de corte, salvo en la velocidad de avance. Entonces, bueno, evidentemente, esas son las limitaciones que tiene este ciclo de desbaste. Después hay ciclos que ustedes pueden escribir el perfil y hacer un perfil que ustedes puedan programar. O sea, todo perfil que puedan programar va a ser un perfil que va a poder seguir, en este caso, el control. Para el desbaste y la terminación. En este caso, solamente es un ciclo de desbaste con estas características. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar eso que acabamos de ver. Lo vamos a probar y con eso vamos a culminar con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con programación. El ciclo fijo de perfilado lo van a tener que poder ver en los videos que están disponibles para que también podamos hoy ver el ejercicio. También recuerden que tenemos que ver también la práctica. Entonces, vamos a tratar de a las 9, 9 y pico, ir culminando con el ciclo fijo para que ustedes entiendan cómo es la mecánica y después van a ver que el resto de los ciclos fijos en realidad comparten bastante con este que vamos a hacer en primera instancia. Entonces, bien, recuerda la pieza. La pieza es esta, ¿está bien? Tienen que ir a un diámetro 50. La única diferencia con el programa anterior es que ahora la pieza tiene 100 milímetros de diámetro. Entonces, fíjense que el G54 no cambia porque la pieza sigue teniendo 150 milímetros de largo terminado. Ese G54 no cambia porque, evidentemente, estamos usando ese mismo traslado de origen. La herramienta, vamos a usar la misma herramienta. Tenemos que programar la velocidad de corte, le dejamos la misma. Fíjense que la limitación de velocidad también es la misma. Entonces, ahora sí nos tenemos que acercar para hacer el frenteado. ¿Cuál es la única cota que está cambiando? Antes se acuerdan que era X52. Bueno, ahora es X105. ¿Por qué? Porque el material tiene 100 milímetros de diámetro. Pero entonces, nosotros acá, ahora sí, es importante que nosotros ya vayamos definiendo la estrategia en función de que tenemos que programar con un ciclo fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un frenteado. Vamos a hacer la operación de frenteado como antes. Y después acá vamos a tener que ubicar los parámetros A y B y el punto de inicio para que ya el programa haga todo el ciclo fijo y me termine la pieza. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a arrimar la herramienta, la posición G0, X105, que vamos a estar a cuántos milímetros del diámetro externo de la pieza. Sepan que el diámetro, perdón. Vamos a cambiar el color para que se vea. Acá está. El diámetro, recuerden que el diámetro de la pieza era de 100, ¿no? ¿A cuánto detuvimos el filo de la herramienta? De la superficie de la pieza. ¿A cuántos milímetros con 105? Ah, 2,5. 2,5 milímetros, perfecto. Entonces ahora, después nosotros hacemos G1, nos vamos a... Fíjense este valor, ¿no? Qué interesante. Fíjense que acá ya no dice X0, dice X menos 0.8. ¿Por el radio del inserto? Tal cual, por el radio de punta del inserto. Entonces, como ustedes saben, ustedes acaban de tener... Lo voy a escribir acá, que ya tengo el contraste. Si ustedes están frenteando, como ustedes saben, la herramienta tiene un radio de punta, ¿está bien? Acá yo lo estoy haciendo bastante exagerado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hicieron la medición de la herramienta, el valor de X lo hicieron cilindrando, con lo cual, cuando ustedes midieron el calibre, midieron esta posición, ¿está bien? Esta posición de la herramienta. Cuando ustedes miden frenteando, o sea, ustedes están midiendo esta posición de la herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están haciendo un frenteado y le dicen X0, en X0 la herramienta se detiene cuando esta zona llega a X0. Lo cual significa que acá hay una zona que la herramienta, en función del radio de punta que tenga, nos llegó a sacar. ¿Está bien? Entonces, muchas veces lo que se hace es, en vez de poner X0, irnos por debajo del límite de 0 para que la herramienta, en realidad, llegue hasta acá. Para de esa forma poder sacar este sobrematerial que ha quedado. Entonces, para que no quede una puntita de material sin mecanizar. Por eso, nos vamos un poquito por debajo de 0. Pero bueno, después la operación de frenteado, en este caso, no tiene ninguna otra mayor complejidad que lo que ya hemos visto. Y entonces, fíjense, nosotros en este caso, ¿a qué se parece el ciclo fijo que yo ahora tengo que resolver? ¿A qué se parece la geometría que nosotros estamos teniendo? Y se parece a esta, ¿no? Digamos, esta geometría que tenemos acá. Se parece a esa geometría. Porque la verdad es que no tenemos ninguna zona cónica y demás. Y entonces, si se parece a esta geometría, ¿cuáles son los valores que voy a tener que poner en el punto A? ¿Dónde va a estar mi punto de inicio y demás? ¿Podemos ir por ahí para ustedes definiendo esos valores? Por ejemplo, el punto de inicio sabemos que tiene que estar por fuera en X y por fuera en Z. Ahora, ¿el punto A dónde va a estar? ¿Va a estar acá? ¿Va a estar acá? ¿O va a estar acá? En el primer puntito que hizo, me parece. ¿En el primer punto? O sea, vos decís, por ejemplo, que va a estar acá. Ah, por ejemplo. ¿En el segundo punto que hizo, profe? Ahí está. Otra persona me dice acá. En el segundo. ¿Y el punto B dónde estaría? En el tercero. Acá, en el tercero, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros en realidad, acá, este esquema que tenemos acá es muy parecido a este, ¿no? En realidad, el punto A tendría que estar alineado con el punto B para que no haya una diagonal. Entonces, en realidad, el punto A tendría que estar acá, ¿no? Nosotros tenemos que definir este punto. Tenemos que definir este punto que está acá. Y definir este punto de inicio. Entonces, ahí nosotros tendríamos definida el área de trabajo. Justamente así, ¿no? Esto es lo que nosotros tendríamos acá definido. Con una profundidad de pasada, que en este caso nosotros ya la sabemos, es de 2 milímetros. Y con un sobre material que le vamos a dejar en esta zona y en esta zona, que también lo conocemos, que es de 0,5, creo que habíamos dejado. 0,25, ahora ya no recuerdo. 0,25 creo que habíamos dejado. En el programa anterior, ¿no? En el primero que hicimos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos más o menos definidos los parámetros. Ya podemos programar el ciclo fijo. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Si ustedes recuerdan esta parte, perdón, a ver, me estoy yendo. Sí, está bien. Acá, ¿no? Ustedes recuerdan acá el punto de inicio. ¿Qué era lo primero? ¿Cómo definíamos el punto de inicio? Teníamos que escribir un bloque anterior a la ejecución de este ciclo G81. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Digamos, necesitamos definir esta posición del punto de inicio que nosotros la definimos acá. Definirla con un desplazamiento. En este caso, hemos frenteado, así que ya podemos ir a esa posición del punto de inicio del ciclo. Y nos vamos a mover con G0. Y fíjense, yo acá puse como en el bloque 80, donde va a arrancar el ciclo fijo, el punto de inicio, la coordenada X, 102, X, 102, Z, 1. ¿Está bien? Por fuera en X y por fuera en Z. ¿Está bien? Ya tengo ahí el punto de inicio. Y ahora tengo que programar el G81 con las coordenadas que estaban acá. Bueno, acá yo ya las escribí, ¿no? Digamos, pero fíjense, la cota en X del punto A. La cota en X del punto A, ¿el punto A dónde está? ¿Cuál es la cota X? La del plano, ¿no? 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿No estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, cota en Z del punto A, menos 50, ¿está bien? Porque recuerden que acá ustedes tienen el origen de cordano, aquí en acá, ¿no? Entonces, cota en X menos 50. ¿Cuál es la cota en X del punto B? El diámetro del material de partida, que habíamos hecho 100 milímetros, 100. La cota en Z del punto B, menos 50, igual que el punto A. ¿Cuánto íbamos a hacer de pasada? 2 milímetros, dijimos. Bueno, 2 milímetros escribimos directamente. 0,5 milímetros es la demasía que vamos a dejar en el eje X. 0,5 en el eje Z. Si quisiéramos hacer lo mismo que el programa anterior, tenemos que haber puesto 0,25. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que sí queremos que haga la pasada determinación y con esta velocidad de avance en milímetros por minuto, ¿está bien? Queremos que el programa nos resuelva directamente toda la geometría. Y entonces lo escribimos de la siguiente manera. G81, porque eso lo podemos hacer con esa función que es una ayuda. Pero si no, P0, coordenada en X del punto A. Y después, como este valor es una constante, le vamos a poner el valor K siempre adelante. P0 igual K50. ¿Por qué? Porque de esa manera le estamos diciendo que la coordenada en X es una constante y que vale 50. La coordenada en Z del punto A, ¿está bien? Menos 50, después del valor de K. Coordenada en X del punto B, 100. ¿Está bien? Siempre con el valor de K adelante. Coordenada en X del punto B. Pasada de desbaste, o sea, qué profundidad de pasada con el comando P5. Fíjense que P4 no está, no hay un valor de P4. D más I en el eje X, 0.5. D más I en el eje Z. Y velocidad de avance para la terminación. Si yo acá le puse una velocidad de avance, el programa directamente ejecutó todo esto que está acá. ¿Cómo está la pieza? ¿Cómo quedó la pieza después de que ejecute el ciclo fijo? ¿Qué les parece a ustedes? Ya que había hecho el frenteado antes. ¿Cómo quedó la pieza? ¿Le toca hacer algo más? Ya quedó terminada, ¿no? Ya quedó terminada la pieza. Y fíjense que nosotros tenemos que haber hecho, creo que ya no lo recuerdo, pero creo que decíamos 12 pasadas para poder hacer el desbaste. Fíjense que en este caso nosotros resolvimos todo el programa, porque directamente alejamos la herramienta en X y en Z, como hicimos en el caso anterior. Directamente la herramienta la alejamos. Y fíjense que nosotros acá en 11 bloques pudimos realizar un mecanizado que de otra manera nos hubiese llevado una cantidad de bloques impresionantes, porque solamente teníamos 12 pasadas para poder generar la misma operación. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Quieren que lo probemos en el simulador para sacar? Sí, decime. Profesor, ¿tenía una duda acá en el N80? ¿Por qué le puso F01? Porque vos fíjate que, a ver, vamos a ver, qué buena pregunta. Digo, qué buena pregunta por lo siguiente. Ah, no, acá está el F0.08. Fíjense que nosotros acá, ¿no? En el bloque, en este bloque que hicimos la operación de frenteado. ¿Está bien? Esto es una operación de frenteado. Frenteado. Algo que es importante, y esto está bien que vos me lo preguntes, por lo siguiente, ¿no? Si yo acá no pongo el F0.1, ¿no? El avance con el que me va a hacer la pasada, o sea, digamos, el avance con el que va a ser la operación de desbaste, en realidad va a ser con el último avance que esté programado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? El desbaste me lo va a hacer con un avance de 0.08. Yo acá le puse un avance de 0.1 para que el avance dentro del ciclo, en el desbaste, sea un poquito más alto que este que habíamos usado por el frenteado. ¿Me explico? Porque acá en el ciclo fijo yo acá no le puedo poner al final, por ejemplo, F0. Lo tengo que haber programado antes, ¿está bien? Entonces, para que los G1, por decirlo de alguna manera, para los G1 que están internos adentro del ciclo fijo, estén con ese avance. ¿Me explico? Sí, sí, buenísimo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al simulador y vamos a hacer este mismo programa allá para que ustedes puedan ver cómo queda. Entonces, yo acá tengo que venirme acá y, perdón, acá no. Tengo que dejar acá de compartir, ahí está. Vamos a compartir, compartimos con la otra computadora. Ahí está, compartí pantalla. Bien. Bueno, ahora cuando... Ahí está, ustedes ahí están viendo, ¿no? ¿Me dicen si no se ve? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, bien, esta es la última pieza que habíamos hecho, acá este programa lo vamos a abortar. Y lo que vamos a hacer es, en principio, vamos a cambiar el material de partida, ¿no? Que el material de partida, como ustedes saben, ahora tiene 100 milímetros de diámetro, no 50. Entonces, acá vamos a venir, vamos a ir al material en bruto y le vamos a decir que ahora el diámetro no es 50, no es 100. No es 50, es 100. Ahí está. Esto lo guardamos, salimos. Bien. Ahora vamos a agarrar, mientras esto... Ahí está, está pensando. Vamos a dejarlo unos segunditos para que termine de pensar. Ahí está, ahí está cargando. Bien. Bueno, una vez que cargó, acá lo que vamos a hacer es, vamos a ir al editor y vamos a modificar el programa que habíamos hecho antes. Y, en este caso, vamos a modificar justamente a partir de, en este caso, ya no era 52, en este caso era 105. Z0, F, bueno, acá está el X0, nosotros acá dijimos que no, X0 no, dijimos X, menos 0, punto 0, 8. Después, después, a partir del bloque N, 70, acá, nosotros este programa tiene 110 bloques, así que estos los vamos a borrar directamente. Salvo estos dos. Ahí está. Y acá, vamos a borrar todo esto, esto va a terminar generando confusión. Ahí está. Y acá, la coordenada esta, que antes era la coordenada donde íbamos a empezar el desbaste, ahora es la coordenada del punto de inicio, que como nosotros habíamos dicho, esa coordenada del punto de inicio, eran 102 milímetros, Z1 y el F que es 0.1. Y ahora acá tenemos dos opciones, o escribimos todo el ciclo fijo en el bloque 90, o venimos acá, por ejemplo, asistente, decimos, bueno, yo quiero hacer un ciclo fijo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ciclo fijos. Ahí está, ciclo fijos, G81, torneado recto. Voy a hacer doble clic. Entonces me pregunta, ¿cuál es la coordenada del punto A? De hecho, ustedes podrán ver que en el PowerPoint nosotros lo que hicimos fue sacar esto de acá. Bueno, la coordenada del X del punto A, nosotros habíamos dicho, era 50. Bien. ¿Cuál era la coordenada del Z del punto A? Menos 50. ¿Cuál era la coordenada del X del punto B? 100 milímetros, el diámetro externo. ¿Cuál es la coordenada del Z del punto B? Menos 50, igual que el punto A. Profundidad de pasada, 5 milímetros. 0,5, vamos a dejarle de sobremasía en X, 0,5 le vamos a dejar en Y, en Z, perdón, en Z, no en Y, en Z. Y la velocidad de avance, 100 milímetros por minuto. Apretamos aceptar y fíjense que lo que va a suceder es que ya el ciclo fijo me aparece escrito. Y si no lo puedo escribir, P0 igual K50, P1 igual K menos 50, digamos, si no también lo puedo escribir tal y como ustedes lo tienen ahí en la presentación. Entonces, una vez que terminó el programa, o sea, que terminás de realizar el ciclo fijo, evidentemente en el bloque 100 lo único que me queda es alejar la herramienta en X, que habíamos dicho en el otro programa, 150, y Z, 150. Y después, N, 110. Y vamos a hacer un M30, ¿está bien? Ahí está. Bien, ahora vamos a agarrar y vamos a guardar esto. Y vamos a salir. Vamos a esperar. Y ahora vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que hace el ciclo fijo, en definitiva, ¿no? Que es lo que a nosotros también nos interesa, entender cómo es que funciona, pero después también en la simulación entender que lo que está haciendo, si está bien o está mal, o hay algo que tenemos que corregir. Entonces, vamos a hacer un zoom acá en la ventana, vamos a hacer un zoom en esta parte. Bien. Cuando termine de pensar la máquina, vamos a agarrar y vamos a ejecutar la simulación. Bueno, bien, entonces, está paso por paso como estábamos antes, vamos a ejecutar el primer bloque. Nuevamente, como habíamos visto antes, no pasa demasiado. Ejecutamos el segundo bloque, no pasa demasiado. En algún momento se va a tener que, va a tener que aparecer la herramienta y ahí está. Aparece la herramienta para hacer la operación, ¿cuál operación? La operación de frenteado, que era efectivamente la primera que teníamos que hacer. Ahora nos retiramos, ¿hacia dónde nos retiramos? Al punto de inicio, que era en la coordenada 102, Z1. Y ahí vamos a agarrar y vamos a ejecutar, fíjense, el primer ciclo. Fíjense lo que pasa, acá el punto de inicio está tan alejado, tan alejado de la superficie de la pieza, que inclusive no toma contacto con la superficie de la pieza. Porque para el programa, nuevamente, el ciclo fijo no sabe dónde está la pieza. Entonces, lo que hace es, simplemente, reproducir lo que nosotros pusimos en esa área de trabajo. Saca los primeros 2 milímetros, saca los segundos 2 milímetros. Ah, perdón, yo acá puse 5 milímetros de profundidad de pasada. 5 milímetros, no me acuerdo. Claro, puse 5 milímetros de profundidad de pasada. Por eso, como le puse 5 milímetros, está haciendo esto, ¿no? Bueno, y fíjense igualmente que hace estas pasadas de 5 milímetros, porque evidentemente le puse 5 en la variable P5. Y, nuevamente, el programa hace las pasadas necesarias para poder hacer el desbaste, la última si la tiene que comenzar la compensa. Fíjense que ahí me hace la terminación. Me retiro. Bueno, evidentemente acá yo tendría que haber hecho 12 pasadas, y fíjense que hice muchas menos, ¿no? Entonces, evidentemente es porque me equivoqué en la profundidad de pasada que tenía que realizar. Fíjense cuántas pasadas tenemos. Fíjense que, inclusive, acá, esto es algo que me gustaría que podamos analizar un poco, ¿no? Vamos a... Me gustaría que... Ah, aquí les voy. Acá. Bueno, aquí les voy a ir. Me equivoqué. Ahí está. Para hacer zoom, ustedes después, si en algún momento tienen la posibilidad de trabajar con el programa, para hacer zoom, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con un zoom. Tienen que hacer clic sobre la ventana en la que quieren hacer el zoom, y el zoom puede ser, por ejemplo, acá un zoom de ventana, ¿no? En el cual ustedes, bueno, puede, por ejemplo, marcar acá, y ahí van a tener las trayectorias, ¿ven? Fíjense, como el P5 fue de 5 milímetros, fíjense que en 1, 2, 3, 4, 5 pasadas ya me resolvió la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es abortar el programa y vamos a ir al editor, y lo vamos a modificar. Perdón, profe, una pregunta. Sí, claro. ¿El color de la plaquita del inserto de la herramienta de la simulación se puede cambiar? No sabés que te va pensando lo mismo. La realidad, sabés que no sé si se puede cambiar. Porque, a ver, yo les muestro, ¿no? Por ejemplo, ustedes, cuando tengan, tienen que hacer una operación que es un poco más compleja, digamos, que esta que nosotros estamos realizando, en el gestor, tienen lo que vendría a ser la torreta del torro con sus respectivas herramientas. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes tienen que la herramienta que nosotros estamos usando, que es la T1.1, es una herramienta para devastar exteriores, es una herramienta romboidal, que fíjense que acá nos están diciendo todas las características, ¿está bien? Todas las características que nosotros fuimos viendo a lo largo de la clase, reflejadas, en este caso, en la geometría acá esquemática que tiene la herramienta. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver, como veíamos, si nosotros no sacamos la herramienta de forma vertical, cómo queda la pared de la pieza y demás. Entonces, bueno, esto nosotros lo podemos ir modificando en función de lo que querramos hacer. Tenemos desbaste exterior, tenemos para desbastar interiores, herramientas de acabado, herramientas para también acabado de interiores, una lama de tronzar, una herramienta de ranurado de interior, tenemos herramientas de roscado, de roscado interior. Entonces, nosotros acá podemos modificar la geometría, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, no, la herramienta 1.1 en realidad yo no, yo la verdad que voy a usar una herramienta cuadrada, por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar una herramienta, por ejemplo, no sé, redonda, por ejemplo, ¿no? ¿De qué diámetro? ¿Diámetro 5, diámetro 8? Voy a utilizar, por ejemplo, perdón, voy a utilizar, no sé, una herramienta triangular. Esto nosotros lo podemos modificar, ¿no? Así como también, en lo que tiene que ver con el mango, fíjense que también nos permite ver, bueno, el ángulo, la separación, nos permite ver distintas características. Y después acá, bueno, acá los correctores, al ser un simulador, en realidad los correctores acá no están cargados, pero en realidad no es necesario cargarlos. El programa, cuando uno llama a esta herramienta, ya entiende que ustedes esto lo tienen, lo están utilizando en función de cómo está la herramienta cargada, que la herramienta ya está medida, no tiene demasiado sentido que el simulador nos mida la herramienta, ¿no? Digamos. Así que, bueno, esto del corrector no tenemos mucho para modificar. Pero no sé si puedo modificar, realmente no sé si puedo modificar el color. Yo acá no sabría cómo modificarlo, ¿no? Bueno, no me modificó el ángulo. Evidentemente acá también, perdón, acá está el ángulo de corte, ese es el ángulo de posición. Fíjense, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Fíjense que acá, ¿no? Teníamos 95 grados para la posición del inserto. Podemos tener 90, podemos tener 85 grados, ¿no? O sea, digamos, este es el ángulo de posición del inserto respecto a lo que nosotros estamos cortando. Entonces, esto también depende de la herramienta con la que nosotros estemos trabajando y cómo es la posición dentro del porta, ¿no? Para poder representar, como ustedes habían visto en algún momento, los ángulos de posición cuando, digamos, la codificación hizo. Entonces, eso también nosotros lo podemos modificar. Porque fíjense que con esta herramienta no podemos cilindrar de esta manera, ¿no? Digamos, entonces nosotros acá, por ejemplo, una forma convencional en la que podríamos encontrar herramientas de esta forma, ¿no? Podríamos encontrar de esa forma. Ahí en esa forma nosotros podríamos cilindrar y podríamos, perdón, ahí podríamos frentear. Sí, también podríamos cilindrar. Sí, podríamos cilindrar también. Entonces, bueno, esto es un poco lo que podemos modificar, pero el color del inserto, pero el color del inserto no. El color del inserto no, no sabría decirte cómo se podría modificar, en realidad. Bueno, no sé si con esto al final te contesté, pero me parece que el color no, no sé cómo cambiarlo. Sí, te da un montón de opciones, pero no se ve ninguna ahí para... Y más que nada, son opciones más que nada de justamente de posición de inserto, tipo de inserto y tamaño, como para que vos puedas ver de forma más realista en función de la pasada que vos querés hacer y demás, cómo eso afecta a la pieza y que si vos, evidentemente, podés tener alguna interferencia con alguna parte de la pieza, con alguna geometría. Ustedes recuerden que la accesibilidad también de la herramienta depende del tipo de herramienta que están utilizando y del ángulo de posición. Entonces, si ustedes están haciendo un torneado de forma... entendió el programa para desbastar en forma cilíbrica. Ahora, capaz que hay otro programa para desbastar si vos tenés sobre el eje X. ¿Entendés? Sí, seguramente. Tienes que tener un plato así grandote. Entonces, en el talde va a estar sobre el eje X. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Si ustedes tienen una pieza, por ejemplo, si ustedes tienen una pieza que es más alta, ¿está bien? Que tiene unas dimensiones en las cuales tiene un diámetro de volteo mayor en relación al voladizo que tiene la pieza. Ustedes, inclusive, acá van a ver. Nosotros acá simplemente mostramos este en función de que puedan tener una idea de cómo programarlo, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar, por ejemplo, que acá, fíjense, nosotros acá también podríamos haber utilizado el ciclo fijo. Vamos a ver acá. Ciclo fijo. El G82, que fíjense cómo es la disposición. ¿Está bien? No sé si es esto por ahí lo que estaban comentando recién. En el cual nosotros ahora sí ya, por ejemplo, para mecanizar una pieza que es de un diámetro de volteo mayor, inclusive nosotros acá nos vamos a mover ya paralelos, ¿está bien? Nos vamos a mover paralelos al eje X justamente porque tenemos que sacar más material en el sentido que el otro y no hacemos unos movimientos muy cortitos y muy repetitivos justamente para mecanizar esto. No sé si por ahí era eso justo lo que estaban comentando. pero bueno, yo por lo que habían comentado entendí que por ahí se estaban se estaban refiriendo se estaban refiriendo a este tema. Sí, sí, era eso. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Inclusive, fíjense que nosotros acá el que no llegamos a ver es este ciclo, ¿está bien? Este ciclo es en el cual nosotros ya directamente vamos a programar también el perfil que vamos a seguir. También nosotros vamos a tener un seguimiento de perfil, ¿está bien? Nosotros vamos a decirle nosotros queremos que el perfil tenga esta geometría y nosotros ahí lo que vamos a hacer lo vamos a escribir en una serie en una serie de bloques vamos a escribir el perfil y ahí vamos a poder programar interpolación circular vamos a poder programar chaflanes vamos a poder programar con una determinada sintaxis o sea, digamos, tanto, o sea, los chaflanes los vamos a tener que programar en G1 o sea, la interpolación la interpolación circular la vamos a tener que usar con los comandos que son G2 o G3 pero de esa manera nosotros vamos a poder también con alguna secuencia bastante parecida pero con un funcionamiento diferente que ustedes lo van a tener ahí en los videos podemos programar ya geometrías que son más complejas y que tenemos poder ser un perfil que ya también son más complicados y que efectivamente salvo para geometrías sencillas esto es un poco más lo que lo que se utiliza de forma convencional bueno, acá me está diciendo que me faltaban parámetros porque justamente no lo inserté y bueno, acá lo que nos queda simplemente acá yo lo que les voy a mostrar es el cómo es el programa cómo funciona el programa con este con el espesor con la profundidad de pasada de 2 milímetros y después les dejo algunos minutos para que si para que quieran por si quieren hacer algún comentario en relación a lo que estuvimos viendo acá justo tengo no puedo destilar el paso a paso porque tengo tengo acá a ver si lo puedo desplazar a ver si a ver si esto vamos a ponerlo acá arriba esto y acá vamos a poner vamos a darle marcha al funcionamiento así de forma continua y vamos a ver que acá ahora tenemos el ciclo fijo funcionando con los 2 milímetros de profundidad de pasada entonces bueno de esta manera ahorramos muchos globos que si demás nos sirve para las geometrías la combinación de parámetros que ustedes pudieron ver ahí si nosotros ahí al parámetro p9 lo hubiésemos puesto cero no hubiese hecho la pasada de terminación el programa y hubiésemos por ejemplo podido cambiar la herramienta y hacer por ejemplo la terminación con otra herramienta digamos que esas son las alternativas y que eso también está está desarrollado en un poco en los videos de youtube que bueno que están ahí a disposición para que ustedes lo puedan ver yo no me parece no me parece conveniente por ahí extenderme mucho más así también podemos ver el problema que teníamos que ver hoy así que no sé les dejo acá el espacio para que si quieren hacer alguna consulta si quieren tienen alguna duda quieren por ejemplo que de forma rápida desplacemos la posición respecto del eje Z del punto A para que ustedes puedan ver cómo por ejemplo queda la geometría si nosotros quisiéramos hacer vamos a hacer así por ejemplo ustedes acá saben que esto de acá tenía 50 milímetros ¿está bien? recuerdan si nosotros le ponemos el punto A acá en este lugar vamos a poner el punto B en esta zona y quieren ver cómo funciona el ciclo fijo de esa manera para modificando esos dos parámetros ver cómo es el área de funcionamiento perdón perdón que interrumpa sí me estaba fijando que en opciones quizás podés cambiar el fondo pero el fondo así se ve la ah sí ah mirá ah buenísimo Cristian a ver en opciones ahora vamos a justamente acá vamos a poner opciones a color del sólido ahí está bueno por ejemplo acá podemos a ver ah mirá que bien entonces acá esto está en gris lo podemos poner por ejemplo a ver en color azul a ver bueno Cristian buenísimo che muchísimas gracias que que lo pudiste ver a ver vamos a ver entonces ahora ay que me cambió bueno capaz que no lo guardé ahora ahora lo chequeamos de vuelta ahora opciones color de los sólidos ah capaz que esto no lo no lo apliqué claro entonces acá bueno herramienta 1 a ver herramienta 1 acá porta herramienta rojo ah la fijación es azul la pieza colisiones a ver porque si no que modificas el puerta la herramienta donde la podría poner el fondo el fondo de la pantalla ah tenés razón Cristian claro cambio el fondo de la pantalla no no está bien ahora sí la plaquita pero el fondo claro cambiamos el fondo sí te entiendes entonces al fondo le pongo por un color gris perfecto lo tiene que tildar ah lo tenemos que tildar bueno a ver ya de paso aprovechamos y lo vemos a ver color de sólido sí cómo decís que lo tilde color de sólido color sólido y acá t1.1 acá y vos decís que por ejemplo lo ponga azul y lo ponga aplicar por ejemplo ah mirá está bien te marca el filo de la herramienta y capaz que acá como yo puse fijaciones capaz que tiene que ver con esto pero bueno vamos a aplicar ok bueno ahí el filo está bien perfecto gracias claro yo esto no lo estas opciones no las sabía ah está mostrando cuando toma contacto cuando toma contacto cambia de color o sea cuando toma contacto con la superficie del material me lo muestra en color azul para que veamos en qué zonas está tomando sí 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 yo la verdad que estas opciones de definir los colores tanto de las piezas como de como de la herramienta la verdad que no las había nunca las había explorado así que es real esto después me voy a poner a mirar bien a ver cómo podemos hacer para que el filo sea que se modifique y demás así que bueno en estos dos minutos lo siguiente si vamos al editor ¿no? y modificamos entonces la coordenada x del punto a la vamos a dejar igual vamos a poner la coordenada en z la vamos a poner menos 25 la coordenada en x del punto b la vamos a modificar la vamos a poner 75 y la coordenada en z la vamos a dejar igual entonces vamos a abordar esto y ahora si no nos equivocamos vamos a hacer lo siguiente vamos a ver por ejemplo cómo cambia el área el área de trabajo en función de estos dos parámetros que acabamos de cambiar ¿no? que esto también es una de las limitaciones digamos cuando la limitación es geométrica ¿no? porque nosotros ahí queremos hacer una parte que es cónica bueno esto también es algo de los que nos soluciona el ciclo fijo ¿ven? yo acá le puse 75 que es la mitad de la distancia que había con el punto anterior y en A le puse que la distancia sea justo en la parte media entonces ven como la posición del punto A ahora desplazada a este punto y la posición del punto B bajando acá justamente nos permite hacer esta geometría que es la geometría más compleja que podríamos realizar con este ciclo fijo y fíjense que acá el punto B no significa necesariamente que ahí terminó la pieza porque fíjense que acá lo que nos está determinando es cómo es la geometría del área de trabajo ¿está bien? entonces con esos pequeños cambios podemos ver podemos ver un poquito un poquito esto así que bueno sin más yo la verdad que no me quisiera extender mucho más justamente para que podamos ver la práctica ¿no?